La historia comienza con un día luminoso y soleado. Las cosas eran ordinarias y habituales como cualquier otro día. En este mundo, jugar a videojuegos se ha convertido en la norma. La gente incluso salía a la calle y se reunía con sus amigos para intercambiar objetos. Y junto con las otras personas que estaba pasando por su día normal fue este día. Todo era normal hasta que ocurrió algo. Una luz azul brillante apareció de repente frente a la enorme multitud. Este tipo de aquí es nuestro protagonista principal. Y tiene esta cara de confusión mientras mira esta luz brillante. Y una inmensa cantidad de presión también entró junto con la luz. Todo el mundo se detuvo. Lo que estaban haciendo es que se preguntaban si se trataba de una especie de ataque terrorista o un terremoto. Poco sabían. Este era el último día tranquilo que iban a vivir. La luz brillante envuelve toda la ciudad. RMC seguía intentando bloquear la luz cegadora que apareció frente a él. Esto continuó hasta que se dio cuenta de algo. El camino que estaba a punto de cruzar había desaparecido. Ahora se ha convertido en un acantilado. Al alejar el zoom, la ciudad parecía aislada del otro lugar. Incluso estaba colocada sobre un pedestal. RMC se quedó allí de pie mirando el borde de su ciudad. Y mientras tanto, las otras personas que estaban atrapadas con él todavía estaban en estado de shock. Algunos de ellos intentaron comprobar la señal de sus teléfonos. Solo para descubrir que no tenían cobertura. En cuanto a RMC, ahora estaba pensando si esto era una especie de transporte dimensional. O si fueron teletransportados a otro mundo. Incluso lo comparó con las novelas y los betons que había leído. Toda su atención se desvió entonces hacia adelante cuando apareció una notificación de lo que parecía ser una especie de sistema. Era un anuncio diciendo que un juego ha comenzado. Se pedía a todo el mundo que tirara sus dados. RMC se preguntó entonces de qué dados hablaba el sistema. Pero este anuncio confirmó su teoría de que ahora estaban dentro de un juego. Esta señora alertó entonces a todos para que miraran al cielo. Ella estaba señalando algo. Una enorme caja caía hacia ellos. Se dirigía a una velocidad increíble. Este tipo entonces luchó que este era el dado del que hablaba el juego. Y si el escenario se amplía aún más. Esta cosa era realmente un dado. Y tiene los números habituales en él. Tras unos segundos, el dado se asentó y mostró un número 3. El sistema entonces notificó a todos que el pond número 8 ahora se moverá tres espacios. Toda la ciudad que estaba aislada del resto del mundo empezó a temblar. Esto parecía un juego de mesa. Ahora también se reveló que en cada espacio había iconos impresos. Algunos parecían escudos, banderas e incluso una espada. A continuación, todo el pedestal se desplaza y sigue los tres espacios que el sistema anunció hace un rato. La gente que estaba atrapada en esta ciudad empezó a entrar en pánico. Ni siquiera tienen la menor idea de lo que va a pasar a continuación. Mientras tanto, RMC tiene esta expresión tranquila. Comenzó a analizar la situación y pensó que, efectivamente, fueron convocados a un juego. El único problema era que ellos no eran los jugadores. En esta historia, eran los peones que se movían a lo largo del juego. RMC también asumió que el que tiró los dados era el verdadero jugador aquí. También comparó su situación con la de los personajes del final del juego que podían elegir los jugadores. Pero lo que molestó a RMC fue que si este juego necesita un peón, ¿por qué se molestaría en convocar a toda la ciudad? Entonces se preguntó si esto tendría algo que ver con los requisitos de este juego. Sus pensamientos fueron cortados. Cuando otra notificación fue mostrada, el sistema les informará de que acaban de llegar al espacio de defensa. La dificultad en el tiempo de defensa también se fijará utilizando los dados. El jugador tira el dado y sale el número 1. Esto significa que la dificultad del juego se fijará en el nivel 1. Se tiró otro dado y ahora mostraba el número 3. El sistema entonces dijo a todos que para este juego de defensa, el peón tendrá tres días para defenderse. Después de eso, toda la ciudad fue entonces convocada en un nuevo mapa. Otra manzana se fundía hacia la ciudad. Esta parecía un bosque. La gente que aún estaba dentro de este se preguntaba de dónde venía el otro bloque. Desde su distancia, se podía ver una gran cantidad de siluetas. A continuación, el sistema notificó a todos que la misión de defensa comenzaría en breve. En cuanto al requisito, nunca fue uno que si se destruían las cuatro bases, se acababa la partida. Se establecieron entonces diferentes bases entre los rincones de la ciudad. Y si todos estos lugares desaparecieran, el peón también sería destruido. Esto significaba que todo el pueblo moriría. En cuanto se enteraron de esto, la mayoría de la multitud entró en pánico. Incluso suplicaron que alguien les devolviera a su vida normal. Mientras tanto, RMC sabía que esta opción no estaba realmente disponible porque, si lo estuviera, el sistema debería haberles dado a elegir desde el principio. En su mente, pensaba que lo mejor que podían hacer ahora mismo era escuchar lo que el sistema les decía. A continuación apareció otro anuncio en el que se informaba a todo el mundo de que a partir de ahora empezaría a proporcionar a los ciudadanos equipamiento básico. También salió algo de la notificación. Ordenó a todos a lanzar sus dados. Cada equipo también tendrá clases, que se determinarán junto con el número que obtendría la gente. Este dado también tiene hasta 100 caras. Antes de que RMC pudiera rodar el suyo, la persona que estaba a su lado alertó a todos de que algo se acercaba en su dirección. Estas eran las siluetas dichas hace un rato. Y por lo que parece, estos no parecían equipos de rescate. Después de unos segundos, se hizo evidente que los que corrían en su dirección eran monstruos. La multitud empezó a huir. Esto también incluye RMC. Mientras los monstruos atravesaban el muro invisible que separa estos dos bloques, un poderoso rayo apareció. Los que eran demasiado lentos para correr y reaccionar ahora estaban siendo atacados por los monstruos. Ya que RMC estaba demasiado cerca del borde de su bloque, un monstruo logró alcanzarlo. Con un poderoso golpe de garrote, roció una ráfaga de carmesí. El monstruo ha aterrizado con éxito en ataque hacia RMC. Este tipo ahora fue enviado a volar. Y mientras luchaba acababa de descubrir por qué los humanos eran necesarios en este juego. Su papel era actuar como la fuerza que protegerá al peón. RMC aterrizó hacia estos montones de cajas. Fue un impacto muy fuerte. La mecánica de todo el juego empezaba a estar clara. Los humanos tendrían que proteger la ciudad de peones para seguir avanzando hacia la meta. Se trata de un juego de dados al que jugaban dioses o demonios. Cada uno tiene una ciudad de peones que controla. Y todas las cosas que sucederían en el tablero dependen de un número que mostrarían los dados. De vuelta a RMC, todavía estaba tendido en las cajas. La cantidad de daño que recibió fue demasiado significativa. El monstruo que le infligió el daño estaba de pie frente a él. Tenía una expresión feroz en su rostro. Este parecía un poderoso guerrero entre su tribu. Y mientras miraba a RMC, apareció una dama con alas de llama. Este incluso empuñaba una lanza. La dama hizo entonces que su lanza atravesara el suelo. Una fuerza que parecía lava salió de ella. Después de eso, un torbellino de llamas apareció y alertó a los monstruos que eran una prisión en la zona. La fuerza se intensificó aún más al cabo de unos segundos. Ahora empezaba a succionar a los monstruos hacia sí. Los monstruos no tenían forma de contrarrestar o incluso evitar esta poderosa habilidad. Los que fueron atrapados se convirtieron en cenizas. Las personas que se encontraban cerca de la zona recibieron algo de tiempo para respirar. Esto significaba que ahora estaban a salvo. El torbellino de llama se apagó y reveló a la misma dama que blandía la lanza. La gente se preguntaba ahora cuál era la identidad de este nuevo héroe. Esta esposa que justo aquí que tenía este pelo blanco y ojos rojos feroces era Goaijo. Ella es sólo el nivel 1 y también es un ciudadano común. Lo que la hizo tan poderosa fue el objeto que empuñaba. Se llamaba la llama empírica dragón prominencia escanino. Tiene una clase legendaria. Esta cosa permite al usuario tomar prestado el poder del dragón de llama empírica. Aijo ordenó entonces a todos los heridos que corrieran hacia la torre Namsun. Reveló que los militares y la policía estaban formando una línea de defensa allí. También pidió a todos que tiraran sus dados lo antes posible. Estos empezaron entonces a mirar los dados que obtenían del sistema. Aijo lo confirma y ellos siguen sus instrucciones. También les dijo que los dados se convertirán en un equipo que corresponderá al número que saquen. Ordenó a los que recibirán equipamiento ordinario que se retiraran. En cuanto a los que recibirán clase mágica y superior. Quería que la ayudaran a defenderse de los monstruos. La multitud descubrió que Aijo decía la verdad. Algunos de ellos recibieron hoces laterales, escudos e incluso mesas. Un nuevo grupo de monstruos se abalanzaba sobre la ciudad y Aijo estaba en primera línea para derrotarlos. Una persona entre la multitud dijo entonces a todos que hicieran lo que Aijo decía. Los que tenían equipo de clase mágica o superior se abalanzaron sobre los monstruos. Este mismo día marcó el momento en que todos los humanos perdieron sus vidas ordinarias. Pero también fue el comienzo de sus vidas extraordinarias. El primer día del nuevo año, murieron innumerables personas. En cuanto a los que sobrevivieron, serán considerados como los héroes que servirían de pilar al mar Pon. RMC seguía vivo en medio del caos que acababa de desatarse. También se reveló que su nombre era Troy O. También es un ciudadano de nivel 1 o en Avery. Este tipo se las arregló para aferrarse a sus dados incluso después de ser derrotado por el monstruo. Y después de unos segundos, perdió el conocimiento y los dados cayeron. Entonces empezó a rodar sobre la notificación del sistema. Y con las probabilidades abrumadoras RMC logró sacar el número más alto que era el número 100. Este fue el comienzo de su viaje para convertirse en el ser humano más fuerte de este estanque. Los dados brillan más. Después de unos segundos, empezó a derretirse y ahora está formando. El que consiguió RMC era un libro de texto de magia de clase mítica. Se llama El Rey Demonio de la Soberanía Krasner Libro. Esto permite al usuario utilizar la biblioteca del Rey Demonio Krasner. El uso de este objeto permitiría al usuario encontrar todo tipo de información, incluyendo localizaciones de objetos, eventos ocultos e incluso información sobre monstruos. El libro comenzó a emanar. Este resplandor brillante carmesí tiene fue convocado en frente de John. Y mientras RMC estaba inconsciente, apareció la advertencia del sistema sobre este tema. Decía que Krasnaya es una encarnación del deseo monopolista. Esto significaba que todas las recompensas que la gente obtendría de la información de este libro le serían arrebatadas. Y todos ellos serán entregados al actual propietario de Choque en su libro, que en este caso, fue RMC Cho. Después de eso, el juego de defensa continuó durante tres horas ya habían pasado. En cuanto a las víctimas, ya son 3,102 y otras 7,023 personas resultaron heridas. Y a pesar de todos los esfuerzos de los humanos dentro de esta ciudad, una base aún fue destruida. Ai-Ju hizo la mayor parte del trabajo. Esto era natural porque tenía un arma poderosa a su lado. Se preguntó si el juego de defensa había terminado. Las personas que lograron sobrevivir lo celebraron. También la aclamaron como a una diosa que les había salvado. Y mientras estaban contentos con esta situación, llegó un camión del ejército y llamó su atención. Una persona salió del vehículo y se presentó como el ejército coreano. Los soldados empezaron a salir y su jefe ordenó a sus subordinados que metieran a todos los heridos y civiles en el camión. Su objetivo principal era evacuarlos a todos a la torre de Namsun. El líder de este grupo se dirigió entonces a Ai-Ju y saludó delante de ella. Este afirmó que Ai-Ju volvió a trabajar muy duro. Este soldado de aquí es Kuan-Ju. Dio las gracias a Ai-Ju por dar al ejército y a la policía el tiempo suficiente para organizar y enviar las fuerzas necesarias a diferentes lugares. El objeto que consiguió se llamaba casco Eldense. Este objeto es un casco auditivo y su efecto es que evita que el usuario caiga en un estado de confusión, miedo o desconcierto. Ai-Ju preguntó entonces si la batalla ya había terminado. Este respondió entonces que aún no estaban seguros del resultado, ya que las llamadas telefónicas en Internet no funcionan en absoluto. No tienen otra forma de comunicarse con las otras tropas. Como solución temporal, el ejército estableció radios de onda corta. De esta manera, podían esperar informes de cada lugar. Después de explicárselo todo a Ai-Ju, el soldado le dijo que debían ir a la torre Nansen a buscar refugio por el momento, pero alguien gritó detrás de ellos. La voz desconocida les dijo que no fueran allí. El que dijo esto no era otro que RMC. Ahora estaba consciente y de nuevo en pie. Él también estaba sosteniendo el libro que obtuvo de los dados. Reveló que el juego no había terminado todavía. Incluso en su desesperada situación, Joel consigue informarles de que el monstruo jefe de esta fase llegará pronto. Les dijo que la información estaba escrita en el libro que sostenía ahora. También afirmó que todo estaba escrito en este libro. La información de la misión, los datos de los monstruos y el progreso actual de todo. RMC les mostró entonces el libro para respaldar sus afirmaciones. Pero desde la perspectiva del joven y de Ai-Ju, lo único que veían era un papel en blanco. Esto confundió a estos dos y pensaron que tal vez el contenido de este libro solo podía ser visto por este tipo. Jen añadió que tal vez este artículo era más un libro de datos. En el fondo de su mente, sabía que si toda esta información era cierta, este objeto era muy poderoso. Para confirmar lo que este tipo delante de ellos estaba diciendo, Jen pidió más información. RMC accedió encantado y abrió más páginas del libro. Si empiezas a leer la información sobre los pendientes, te revelará que este casco es uno de los seis objetos que componen el conjunto. Además, Joel también conoció algunos de sus datos personales, como el número de días que le quedan al soldado para licenciarse. Después de eso, Joel volvió su atención hacia Ai-Ju. Él también sabía acerca de su arma y para realmente convencerlos. RMC reveló que la canción favorita de esta señora para cantar en el karaoke es Chill That Mountain. Escuchar esta embarazosa e inesperada información hizo que Ai-Ju se sonrojara. Entonces le pidió que dejara de leer el libro. Los dos están ahora convencidos de que todo lo que estaba escrito en este objeto era fiable y cierto. Esto también confirmó los pensamientos de Dean acerca de que era un libro de datos. Entonces recuerda la primera cosa de la que Joel les advirtió y era el monstruo jefe que saldrá pronto. Después de confirmar esta información, Jane cogió su radio y ya estaba a punto de informar al cuartel general sobre esto. Y mientras todo esto ocurría, alguien estaba sumido en sus pensamientos. Este se preguntaba si ahora podría ser considerado como un personaje de libro dentro del juego. Afirmaba que los problemas del mundo le resultaban demasiado fáciles. Este también pensó que esta también podría ser la razón por la que el mundo le hizo así. Era como si el operador de este juego hubiera encontrado un error y lo hubiera aislado del resto del programa. Este pensó entonces en algo que haría si tuviera la oportunidad de salir al mundo. Esta escena se cortó de repente. Lo siguiente que supimos fue que la atención de Jells estaba siendo llamada por alguien. Y tardó un rato en darse cuenta de esto. El que gritaba su nombre era Jane. Este soldado informó al RMC de que había recibido permiso del cuartel general para llevar a cabo su plan. La verdad es que este movimiento fue una gran apuesta para el ejército porque podría costar muchas vidas. Pero como realmente no tenían otro plan ni tiempo de sobra, decidieron confiar en los datos antiguos. La radio que Ian sostenía fue entregada entonces a RMC. El ejército confiaba ahora en él para que les diera toda la información y contramedidas posibles. RMC aceptó entonces de buen grado la responsabilidad. Empezó a hablar hacia la radio para probarla. A continuación se presentó y dijo a todos que ahora hablaría de la misión de defensa. En cuanto a esta fase del juego, Joel revela que su misión principal es proteger la base de las oleadas de monstruos. Las oleadas llegarán cada seis horas y al final de cada ola habrá un monstruo jefe. Esta vez, el monstruo jefe que apareció se llamaba Ogro de Dos Cabezas. Su dificultad era de nivel 1. Esta criatura podía usar un combate cuerpo a cuerpo y magia al mismo tiempo. Joel enfatiza que ganarían si pudieran proteger la base cuatro veces al día. Y eso fue doce veces en tres días. También informó a todos acerca de la información que obtuvo en este momento. Joel afirmar que podrían utilizar todo y elaborar estrategias juntos. En cuanto a las otras personas que no podían luchar, se centrarían en la operación de rescate. De este modo, podrían garantizar la seguridad y la supervivencia de todos. RMC también dijo a todos que después de esta lucha, también usaría el libro para buscar algunas maneras de cómo podrían volver a su mundo. Esta declaración llamó la atención de Aiju, esposa de pelo blanco que se quedó muda al oír RNC. Ella estaba un poco asombrada porque Joel no estaba pensando solo en esta misión, sino incluso en lo que pasaría después. Tras dar la información inicial, RMC respiró hondo para prepararse para lo que estaba a punto de hacer. Esta persona de aquí ahora estaba decidida a liderar a todos para poder ganar este juego. Este fue también el comienzo de él probarse a sí mismo. El único problema de que hiciera esto fue el efecto de estrellar su libro. RMC pensó que debería haber comprobado todo dos veces antes. El aviso sobre este tema se lo dio el sistema mientras estaba inconsciente, y mientras estaba ocupado dando a todos órdenes e instrucciones sobre lo que debían hacer. El rey demonio que estaba dentro también estaba ocupado escribiendo los nombres de las personas que reciben la información. Esto incluye a Aiju y Jane. El libro estaba a punto de acaparar todas las recompensas de aquellos con los que se compartió la información. Y el alcance del término que se comparte lo incluye todo. El libro recogía cada vez más nombres. El requisito no solo incluye a las personas que escucharon la información directamente de Joel. También incluye a todas las personas que se enteran por otros de rumores y cosas así. Los nombres se iban acumulando. Y eso se debía a que la información sobre cómo derrotar a los monstruos se transmitía de una persona a otra. Estos tres también hicieron todo lo posible para defenderse de los monstruos más pequeños en su papel hacia este juego de defensa era demasiado grande. Y después de unos segundos más, el monstruo jefe de esta ola finalmente apareció. El ogro incluso estaba blandiendo esta poderosa espada. Entonces Joel ordenó a los jóvenes que empezaran a disparar. Esto era para distraer al monstruo jefe. El ataque era cada vez más efectivo porque RMC seguía aportando la debilidad de este. Y después de unos pocos, el monstruo jefe dejó de moverse. Era la señal que estaba esperando. Entonces le contó algunas cosas a Aiju. En un abrir y cerrar de ojos, esta señora desapareció de su posición. Lo siguiente que supimos es que ya se estaba abalanzando hacia el ogro con este poderoso ataque de llamas. Esto fue más que suficiente para cortar al ogro por la mitad. Aiju también fue capaz de exudar más poder que incluso volvió su pelo rojo. Aiju se sorprendió al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Empezó a mirar la transformación que acababa de recibir. Aparte de que su pelo se volvió del color de las llamas, también se volvió más poderosa. Joel entonces le dio un pulgar hacia arriba, ya que acaba de derrotar al monstruo jefe. También hizo su trabajo para informar a todos de que la primera oleada había terminado. Aiju sonrió y devolvió el pulgar hacia arriba a RMC. Pocos sabían que algo estaba ocurriendo. El Krasner estaba ocupado haciendo su papel. El rey demonio de la soberanía estaba a punto de recogerlo todo. El ser codicioso que estaba en un profundo letargo estaba a punto de ser despertado. La población total de esta ciudad de empeño era de unos 193, 256 habitantes. Y los sacrificios de soberanía registrados que utilizan la información que proporciona el libro fueron alrededor de 176, 542. Esto marcó el comienzo de una pesada carga para Ying, ya que un asombroso 91% de la población fue clasificada como sacrificada en un solo día. Y esto continuaría hasta el último día del partido. La intensa batalla que la primera oleada libró contra el octavo peón resonó en toda la zona. Una misión de defensa es como un juego de defensa. Los monstruos seguirían atacando la zona hasta que se acabara el tiempo. Y mientras se mueven hacia las bases, los jugadores producirían fuerzas para detener a estos. Más y más oleadas seguían entrando en la ciudad. Pero a diferencia de la primera, los monstruos se confundieron porque no eran capaces de ver a un humano. Y esto se debía a que Joel seguía guiando a todos. A los humanos que pudieron conseguir armas de largo alcance se les ordenó disparar sobre las olas. Esto ha sido realmente efectivo porque cubre una amplia zona. Y mientras sus armas se enfriaban, otro grupo de atacantes ocuparía su lugar. Este tipo de táctica resultó ser realmente útil contra monstruos que no eran inteligentes. Los monstruos restantes que lograron sobrevivir se enfrentaron entonces a los soldados. La mayoría de ellos estaban cargados en la dirección que Joel quería. Y cuando se separaron, los humanos a corta distancia estaban allí esperando. Estos monstruos recibían entonces su destino final. Y esto parecía ser pan comido para estos que consiguieron armas de asalto contratadas. El octavo polo y la columna vertebral de las ciudades era realmente este tipo de aquí. Cada vez que las olas venían, ya había planes elaborados que se colocaron. Y estos fueron creados para disminuir las lesiones y evitar bajas. Estrellarse su libro actualiza en tiempo real. Toda la información sobre la situación actual. Joel estaba cada vez más asombrado con este objeto que había conseguido porque cualquier información que necesitara aparecía automáticamente. Todo lo que tenía que hacer era pasar las malditas páginas. Cada vez se proporcionaban más datos. Y por cada segundo que pasaba, esta información estaba siendo utilizada por todos. En cuanto a RMC, todavía no tenía ni idea de las consecuencias que esto iba a tener. El juego de la defensa seguía su curso. Los monstruos seguían siendo derrotados por todas partes. Jin ha mantenido la calma en la toma de decisiones y ha dirigido a los soldados tras despejar un lugar. Tenían que informar de ello a Choi Jong. Este tipo se había quedado sin habla después de completar su misión en esta área. En el fondo de su mente, pensaba en el RMC. Al principio, el cuartel general seguía teniendo la última palabra sobre lo que debían hacer con la información que les daba el RMC. Pero a medida que la situación avanzaba, Joel se fue convirtiendo en su comandante oficial. Jin seguía callada y no se molestaba en hablar de esto con nadie. Todo lo que sabía era que Ye les dijo que solo hay datos en el libro. Pero lo que le asombraba era si Joel también tenía la capacidad natural de liderar a todos y encomendarse a toda la ciudad. También se preguntó si el libro también estaba detrás de esta asombrosa capacidad de liderazgo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando RMC llamó su atención. Yel sonrió y le dijo que ya casi había terminado. Jin entonces preguntó a RMC si el último monstruo jefe ya estaba llegando. El RMC se lo confirmó, pero le aseguró que no se preocupara. Esta afirmación confundió al soldado. Joel reveló entonces que el que acabará con esta lucha en un gol era Ipju, que en ese momento estaba durmiendo en la parte trasera de este camión. Esta poderosa esposa que luego se despertó después de unas horas, y para cuando abrió los ojos, un gigantesco monstruo de roca ya estaba frente a ella. Ipju gritó fuertemente al ver a este monstruo. Este de aquí se llamaba Billy el Gigante. Su dificultad estaba todavía en el nivel 1. Nació débil y fue abandonado por los de su especie. A pesar de que era grande, todavía carecía de poder de combate. Joel e Ian saludaron a nuestra bella durmiente en cuanto se recuperó. Jin afirmó que su sincronización fue perfecta porque estaban a punto de quedarse sin las bengalas que se utilizaban para bajar y distraer a este monstruo. Aunque la descripción de este monstruo jefe le dice a Joel que aún le falta potencia. Sus ataques eran más que suficientes para aplastar cualquier cosa. Hijo se sorprendió al darse cuenta del poder que tiene este monstruo jefe. Joel le dijo entonces que esa era la razón principal por la que el Señor lo había alejado de la ciudad. Con un solo golpe, podría destruir la base de una sola vez. Lo único que los humanos tenían de ventaja contra este monstruo jefe era que era demasiado lento, y no tiene resistencia contra ningún elemento. Joel reveló que podrían ganar contra él si pudieran concentrar todos sus impuestos en este. Aijo escuchó esta afirmación y se preguntó por qué ahora solo estaban ellos tres contra este monstruo jefe. Nuestro protagonista le informó entonces de que lo único que necesitaban era el poder de Aijo, dejando a Bifu en estado de estupefacción. Y mientras ella seguía preguntándose qué significaba RMC, Belle el gigante se acercaba lentamente en su dirección. Esta sabía que no tenía mucho tiempo para asustarse, así que empuñó su arma y pidió curación. Algunas instrucciones sobre cómo derrotar a este. RMC entonces le dijo que después de los artículos con manivela Hero y superiores, hay esta característica oculta. Y si alguien pudiera cumplir los requisitos, el objeto podría transformarse o se activaría una habilidad oculta. Era la primera vez que Aijo se enteraba de esta función. Y se interesaron mucho. Joel también reveló con confianza que el libro también revelaba los requisitos de cada artículo. Al cabo de un rato Aijo ya estaba colocada en medio de los campos. Estaba lista para luchar contra el gigante Belle. Antes de continuar, pregunta una vez más a alguien si está realmente seguro de esta información. Su pregunta era para todos ustedes. Y él le dijo que confiara en él y en el libro. Aijo entonces levantó la lanza que sostenía mientras pensaba que aún no se sentía bien con esto. Pero esta realmente no tenía otra opción porque confiaba en Joel en un instante Aijo se atravesó usando la lanza. Y mientras ella se hería a sí misma, Belle y el gigante apareció justo delante de ella y estaba a punto de asestarle un golpe devastador. Pero antes de que este monstruo jefe pudiera terminar su ataque, un enorme dragón llameante apareció frente a él. El sistema notificó entonces a Aijo que la habilidad oculta de prominencia escanina se estaba activando. Joel y Jing solo podían contemplar la increíble escena que tenían delante. La enorme silueta de este dragón de llamas entonces comenzó a reunir llamas en su boca. Resulta que la habilidad oculta permitiría a Aijo para convocar el dragón de llamas quiere permiso. Y ahora mismo estaba frente a este gigante que parecía un niño pequeño. La enorme bola de llamas fue entonces lanzada hacia Belle el gigante. Y la fuerza que creó destruyó todo lo que tocó. También hizo esta enorme explosión tan pronto como aterrizó hacia el monstruo jefe. Jing entonces se imaginó que John planeara esto todo el tiempo. Si el ataque del dragón de llamas se hubiera lanzado cerca de la ciudad, lo habría destruido todo. Pero todavía hay una cosa más que era más peligroso que esa habilidad. Y esa era la elección del libro de John. RMC se acercó entonces rápidamente a Aijo para examinarla. Pero acabó diciéndole que estaba buena, literal y figuradamente. Mientras tanto, Jing seguía pensando en el libro de Gels. Pensaba que la información que contenía era demasiada. Si se utiliza mal, podría conducir a la caída de la ciudad. Y mientras estos dos frente a él se ayudaban mutuamente, este soldado se alegró de que este libro llegara a manos de alguien de buen corazón. Después de derrotar al jefe final, la humanidad fue entonces transportada de vuelta a una zona. El sistema también les informó de que acababan de completar la misión de defensa. La gente empezó a celebrarlo. También se anunció que se darían recompensas a todos los ciudadanos supervivientes. Todos ellos recibieron 300 puntos por completar la misión. Pero se les descontó un 25% porque perdieron una base. En cuanto a la recompensa individual, cada uno recibiría algo en función de su porcentaje de contribución. De la tienda de puntos también se abrió ante la gente. Descubrieron que aquí podían comprar todo tipo de artículos con los puntos que iban a recibir. Incluso había pociones curativas y de todo tipo. Las enfermeras y los que estaban dentro de la enfermería les dijeron a todos que dieran prioridad a conseguir la poción primero. Joel sonrió y se alegró de que los heridos pudieran ser atendidos con facilidad. Pero los que estaban a su alrededor se sobresaltaron ante lo que veían. RMC también notó que había algo raro. Esto fue lo mismo para Ai Hui Jing. Tiene algo que ver con los nombramientos. Resulta que el sistema notificó a todos que habían sido recompensados con cero puntos debido al efecto de la habilidad llamada sacrificio de soberanía. La mayoría de la multitud comenzó a entrar en pánico. Afirman que realmente necesitan algunos puntos ahora para curar a algunas personas. Ai Hui ya estaba entrando en pánico. Y se volvió hacia Jing para preguntarle. Pero todo lo que RMC pudo decirle fue que él tampoco tenía ni idea. Pero todo el tiempo tenía esta expresión sombría en su rostro. La notificación del sistema que se mostraba ante él era diferente al resto. Era la habilidad sacrificio de soberanía. Informaba a Joel de que si conseguía sacrificar al 90% de los ciudadanos, las recompensas que obtendría se multiplicarían por 100. Después de unos segundos, todo el mundo recibió la misma notificación. Era como una tabla de clasificación para las personas que obtuvieron más puntos en el juego de defensa. Ahora había dos personas en la lista. Estos lograron sobrevivir por su cuenta y no recibieron información Gels. Pero en cuanto al que más puntos obtuvo, el sistema anunció que era Troy E.O. RMC acaba de conseguir la friolera de 9. 968. 844. 850 puntos. Todo el mundo se sorprendió al ver este anuncio. Al principio se quedaron sin habla. Pero todos sus rostros se tornaron sombríos al darse cuenta de algo. Que la gente empezó a abalanzarse sobre Yael y a reclamarle que le robara sus puntos. Algunos de ellos incluso estaban mendigando unos pocos puntos solo para comprar pociones curativas. Ai-Hui y Jing trataron de detener a todos de llegar a Yol. RMC intentó dar su versión y dijo a todo el mundo que no tenía ni idea de esto y que no estaba al tanto de esta característica. Jing intervino entonces y le dijo que se calmara. Sugirió que se centraran primero en tratar a los heridos. Este soldado sabía que los puntos se podían intercambiar o repartir. Así que le dijo a Yol que los repartiera entre la gente que más los necesitara. RMC aceptó inmediatamente que no quería que los demás pensaran que había robado los puntos a propósito. Y mientras Yol ya estaba intentando devolver los puntos. Apareció una notificación del sistema que mostraba la habilidad pasiva de su ítem. Esta le impide compartir o donar Adam Slash Points. La multitud ya era un caos. Exigían a RMC que les devolviera sus puntos. Pero mientras tanto Yol no era capaz de hacer nada. Incluso intentó comprar algunas pociones y luego dárselas a la gente. Pero la habilidad pasiva se lo impidió. Yol se enfadó y frustró hasta el punto de que llegó a tirar el libro al suelo. Si es que las cosas no tenían ningún sentido. Aijo incluso ayudó a destruirlo usando su lanza flamígera. Yol luchó para que al hacer esto, el efecto del objeto desapareciera. Pero ese no era claramente el caso. El libro recuperaba poco a poco su forma. RMC empezó entonces a dar vueltas por la zona. Todo lo que siempre quiso fue sobrevivir a este juego. Pero ahora estaba a punto de ser condenado por esta situación. Incluso oía los gritos de la gente que estaba cerca de él. Algunos suplicaban 10 puntos para curar a sus seres queridos. Todos culpaban ahora a RMC de este desafortunado suceso. En sus mentes, se arrepienten de confiar en Yol con este juego de defensa. En cuanto a Jing, seguía recibiendo informes de que el número de muertos iba en aumento. El ejército también empezaba a tener problemas para mantener a los ciudadanos enfurecidos. Este se limitó a mirar a Yol sin comprender. Mientras tanto, este seguía buscando alguna forma de anular el efecto. Esperaba que el libro también le proporcionara este tipo de información. Yol se quedó inmóvil cuando sintió la presencia de algo que le apuntaba a la cabeza. Resultó ser una pistola. Este movimiento fue de Jing. Jing afirmó que este hombre es debería ser suficiente ahora y le dijo a RMC que lo que estaba a punto de hacer ahora era lo mejor. Y como no obtuvo respuesta de Yol, Jing repitió sus palabras. Reveló que el Yol estaba ahora bajo arresto. La multitud que estaba cerca de ellos oyó esto y no quedaron satisfechos. Incluso querían ocuparse de las cosas con sus propias manos. Ai-Hu fue quien intentó detenerlos. Jing se acercó entonces a RMC y le susurró algo. Le dijo a Yol que huyera y buscara la forma de arreglar todo esto. Afirmó que esta era la mejor jugada que tenían ahora mismo. Yol se quedó de piedra al oír la sugerencia. Apretó los puños porque sabía que Jing tenía razón. La multitud empezaba a volverse más violenta. Y en unos segundos más, podrán alcanzarle. RMC entonces algunos en la tienda del sistema. Compró estadísticas de agilidad con los puntos obtenidos. Y en una fracción de segundo, una luz roja brillante apareció Yol finalmente a huido de la zona. Esta medida enfureció aún más a la población. Después de eso toda la zona se llenó de sonidos de notificación. Toda la gente recibió otro anuncio de que el próximo turno del jugador que estaba asignado a esta ciudad peón era dentro de unas 24 horas. La preocupación y el pánico se hicieron evidentes en sus rostros. No esperaban que fuera tan pronto. Jing no perdió más tiempo y condujo a toda la multitud a una zona más segura. Y mientras toda la gente estaba ocupada evacuando Aiju se quedó allí de pie. Todavía estaba pensando en lo que le acababa de pasar a Yol y en todos los puntos que le habían dado. Al cabo de unas horas, la multitud se calmó. El ejército pedía ahora a todos que eligieran su papel. Podían elegir luchar o simplemente evacuar. También se les pidió que comprobaran siempre su ventana de estado y que no abandonaran nunca el centro de evacuación. Algunos de los agentes también ayudaron a los ciudadanos de más edad y les enseñaron a utilizar la ventanilla del sistema. Estos tipos también ordenaron a la gente que huyera en cuanto vieran a Yol. El ejército estaba ahora desesperado por aislar a toda la gente que pudiera escuchar la más mínima información de ustedes. Y todo el tiempo la persona más buscada en este peón de la ciudad solo estaba ocupado haciendo este círculo mágico. RM se empuñaba ahora esta tiza roja. Aunque ya se ocultaba de la multitud. Aún podía oír todos los anuncios que le concernían. En cuanto a los otros chicos que contribuyeron mucho en la misión anterior. Estaban ocupados planeando su próximo movimiento. Aihu también estaba haciendo todo lo posible para prepararse para la próxima batalla. Las personas que eran demasiado mayores o demasiado jóvenes para luchar fueron colocadas en una zona más segura. Y los que iban a luchar contra el monstruo buscaban bendiciones o cualquier apoyo que pudieran tener. Y así, sin más, se acabaron las 24 horas que el sistema les daba, notificando a todos que el nuevo turno comenzaba ahora. El jugador que se les asignó acaba de tirar los dados. Este movimiento determinaría el destino de esta ciudad de peones. Después de unos segundos, el sistema informó a todos que el octavo peón se moverá cuatro espacios. El pedestal y sigue el número que se muestra. Ahora aterrizará hacia este espacio con luces moradas. Este se llamaba el espacio del sello del rey demonio. El rey demonio informaba a todos de que empezarían a aparecer pilares demoníacos en ciertos lugares y lo único que tenían que hacer era destruirlos todos. Y si los sellos no fueron destruidos en el tiempo dado, el rey demonio será convocado. Como de costumbre, el juego procedería a establecer el tiempo de la misión, el número de pilares y la dificultad de los guardianes de los pilares. La duración de la misión sería de cinco días, y habrá tres pilares que serán convocados. En cuanto al primer pilar, la dificultad que se estableció en él era sólo el nivel uno. Una enorme torre con cadenas apareció en cierta parte de la ciudad, y en su parte superior parecía haber una estatua con alas. Esto de aquí fue llamado el ángel caído infiel. Este monstruo será el pilar guardián que evitará que la gente destruya su base. La dificultad de los guardianes del segundo pilar también se fijó en el nivel uno, y el tiempo que este monstruo recitó en la cima de esta torre de luz de cristal. El guardián que defendería a éste se llamaba el cerebro loco. Es un ser que no puede dejar de crear cosas, y a medida que pasa el tiempo, mejores son sus creaciones. Y finalmente la dificultad de los guardianes del último pilar también fue fijada. Y, por desgracia, resultó ser el nivel tres. Esta notificación sobresaltó a Ai Hui Jing. El último sello demoníaco estaba justo en esta torre. El guardián de nivel tres que lo estaría custodiando se llamaba la espada Goblin MR. Jack, éste ha alcanzado la cima de las artes marciales y el arma para la transformación corporal. Ahora intenta deshacer el sello del rey demonio para desafiarlo. De vuelta a RMC también vio todas las notificaciones y él estaba aquí tirado en el suelo. Esta escena era un poco como la de la nivelación de Seúl. Joel tiene este tipo de sonrisa como el anuncio concluyó. Mientras tanto, Jen recibió un informe de que los civiles ya han comenzado a atacar los pilares. Esto significaba que la batalla ya había comenzado. El guardián que hizo el primer movimiento fue un ángel sin rostro. Según los informes, han intentado detenerlos, pero son demasiado incontrolables. Jing sabía que ya no podían hacer nada más que apoyarlos. Luego preguntó por la situación de Ai Hui. Un soldado que estaba cerca de él informó a Jen que ya se había ido hace un rato. Éste pensó que esta situación realmente se convirtió en un desastre. La imperfecta cooperación y coordinación que tenían cayó en un solo día. En cuanto a Ai Hui, esta dama ya ha llegado frente al sello demoníaco de cristal rojo. Ésta estaba planeando enfrentarse al guardián del pilar ella sola. Ai Hui tenía una expresión de concentración en su rostro. El aura de este Goblin Yaga, mestre, era diferente de la del monstruo jefe anterior con el que se había topado. Éste ni siquiera se puso violento ante su presencia. Ai Hui entonces correr hacia este guardián. Pensó que necesitaba derrotar a éste rápidamente para evitar que alguien muriera contra él. Hizo acopio de todas sus fuerzas y pudo asestar un golpe. Pero el problema fue que su lanza no atravesó al duende. Su lanza fue detenida por la palabra dolorida de este guardián. Éste entonces torció su espada para hacer un contraataque. Los Goblins se balancearon y fue más que suficiente para hacer volar a Ai Hui. Entonces comenzó a levantar su espada una vez más. Pero esta vez, comenzaron a formarse partículas mágicas a su alrededor. Éste exudaba una brillante luz azul. Y en un instante, un tajo estaba a punto de caer sobre Ai Hui. Sus ojos se abrieron de par en par porque ni siquiera fue capaz de reaccionar. Toda la zona quedó entonces envuelta en un aura azul por el tajo del Goblin. Esto debería haber puesto fin a su encuentro. Pero entonces el Goblin vio algo que llamó su atención. Alguien también vino delante de su sello Torre Demoníaca. Y esta persona no era otra que Choi. También sostuvo a Ai Hui en sus brazos mientras la salvaba de la muerte inminente. RMC la hizo bajar y le preguntó si Ai Hui podía decir algo a toda la gente. Se trataba de las recompensas que Joel obtuvo hace un tiempo. Al oír esto la cara de I Hui se iluminó. Ella pensó que RMC encontró una manera de devolver todo de nuevo. Pero no fue así. Joel quería que supieran que se lo quedaría todo para él. Esta declaración confundió a Ai Hui. Joel estaba a punto de acercarse al Pilar de los Guardianes. Pero antes de hacerlo, le dijo a Ai Hui que advirtiera a todos que no se acercaran a él si no querían que le robaran sus premios. Y todo gracias a este objeto mítico consiguió el Libro de la Codicia. RMC planeaba ahora enfrentarse a todo solo. Esto se debía a que descubrió que no podía hacer nada contra las recompensas. Y tampoco podía escapar del Libro de los Reyes Demonios. Este hombre estaba a punto de cargar con la responsabilidad más pesada sobre su espalda en este momento. Joel entonces abrió la tienda del sistema y le dijo al sistema que iba a comprar estadísticas. El nivel de su ventana de estadísticas estaba en el nivel 30. Y cada uno de estos puntos fueron asignados hacia el de agilidad. Y como tenía todos los puntos necesitaría comprarlo todo. Le dijo al sistema que maximizara todas sus estadísticas. Aijo se sorprendió entonces al ver las múltiples notificaciones que aparecían en nuestra ventana de estado. Todos los que vieron a esto se molestaron y se sintieron amargados. Esto se debía a que el sistema les informaba de que el espectáculo Joel era el primer ciudadano en llevar al máximo su resistencia, intelecto, sabiduría, agilidad y salud. Incluso la estadística de suerte estaba al máximo de 100. RM se empezaba a sentir la repentina oleada de poder que acababa de recibir. Entonces preguntó al sistema cuántos dados de equipo tenía y una A le dijo que ahora tenía 423. 512. John ordenó entonces al sistema que pasara lista a todo y se deshiciera de los que estaban por debajo de la clase mágica. Las únicas cosas que necesitaría eran las que estaban por encima de la clase heroica. Cuando se tiraron todos los dados. RM se consiguió 142 equipos legendarios de clase y 1023 heroicos. Una enorme pila de notificaciones del sistema apareció entonces frente a Joel que los objetos que consiguió estaban a punto de ser invocados en su mente. Simplemente usaría todo a su favor ya que no puede deshacerse de la habilidad. Joel planeaba ahora acaparar todas las recompensas y el poder que este libro de los reyes demonios podía ofrecer. El señor de la llaga del duende sabía que algo interesante estaba a punto de suceder y eso le hizo sonreír. Justo enfrente de él era el más poderoso RMC que pudimos ver Joel Silueta ya estaba lleno de un aura poderosa. Este tipo de aquí ha tomado una decisión. Él sería el protector de la ciudad de este juego y hacer todo lo posible para volver a su vida original. Joel tenía una sonrisa decidida en la cara. Él luchó que si esta era la única manera de expiar los pecados que él consiguió, estaría más que dispuesto a aceptarlo. Mientras tanto, el Goblin Espada MR. Jack estaba esperando pacientemente a que RMC terminara con sus travesuras. Este tenía la costumbre de atacar a quien consideraba un enemigo fuerte. Pero antes de que pudieran comenzar su batalla, Joel le dijo que lo sentía porque realmente no tiene mucho tiempo para jugar con Jack ahora. Después de eso, él equipó un zapato de rango heroico que se llama Zapatos de Aire Mágico. Este artículo hace que el usuario saltar y flotar en el aire hombre sería consumido continuamente. RMC entonces saltó y desapareció al instante. También le dijo a Jack que volvería pronto, así que debería esperarle aquí. Aijo seguía allí y fue testigo de todo. Ella se confundió porque Joel de repente se fue casualmente. Este pilar guardián volvió a sentarse y pareció no inmutarse por lo que acababa de ocurrir. Aijo se sintió más confusa al ver que el maestro de la llaga Goblin se limitaba a esperar sentado. Se preguntó cuál es el verdadero problema con esta actitud de los guardianes de los pilares. De vuelta a Joel, este tipo estaba dando saltitos por la ciudad. Y mientras se acercaba a otro monstruo usando sus zapatos Jordan, luchó que Jack no atacaría a nadie a menos que fuera ataque por lo que tiene todas las cosas bajo control. En este momento RMC su objetivo era este ángel sin rostro aquí que pasó a notar su presencia. Pero antes de que este guardián pilar pudiera reaccionar, Joel ya había descargado una patada sobre este. El impacto de este ataque se pudo ver por las ondas de choque que produjo. Joel sonríe porque este era su plan desde el principio. Iría a luchar primero contra los otros guardianes más agresivos. En cuanto a los que perdieron sus premios, siguen teniendo el mismo resentimiento hacia Yael. Estaban resentidos porque RMC utilizó sus puntos para maximizar todas sus estadísticas. Pero sus lloriqueos se acallaron al presenciar esta intensa batalla frente a ellos. Joel ha seguido atacando al ángel infiel. Este guardián también tiene un rasgo único que se desbloqueará tras cumplir cierta condición. El libro también ha proporcionado a RMC los puntos fuertes y débiles de este. Mientras luchaba contra el guardián Joel luchó que debería evitar que el rasgo único sea active ya que realmente será un gran lío con el que lidiar. Y como este prácticamente se estaba encontrando un personaje con estadísticas máximas, ya estaba siendo desbordado. El rasgo único que tenía este ángel infiel era que si este mataba a 100 humanos, se transformaba. Y su próxima forma sería más que suficiente para destruir toda la ciudad. De ser un ángel infiel, sería la masacre de toda la humanidad. Antes de que esta cosa pudiera hacerse más fuerte, Joel estaba decidido a acabar con esto ahora. RMC blandió su espada y sus tajos lograron cortar las alas del monstruo. Este tipo quería deshacerse de los que tienen rasgos que causarían más problemas en el futuro. El ángel infiel ahora caía al suelo. Su capacidad de volar fue eliminada. En la mente de Jells, lo más importante no era despejar la misión. Lo importante era cómo completarla. Ahora mismo estaba corriendo hacia el ángel infiel de nuevo. Este caía a una velocidad increíble. Y en la carretera que estaba justo debajo del monstruo, un camión del ejército se dirigía a rescatar a unos civiles. Jing estaba dentro de dicho camión y se ocupaba de ordenar a los demás que se mantuvieran a un radio de 500 metros del pilar. Quería saber primero cuál era la verdadera intención de Jell al enfrentarse al guardián. Se preguntaba si ese tipo habrá encontrado por fin la forma de devolverle sus puntos o si habrá decidido quedárselos todos para él. Este tipo recordar la expresión facial que John mostró cuando estaban en pánico. Y luchó que RMC no parecía un mal tipo. También consideraba el hecho de que John era increíblemente inteligente. Y alguien con el mismo poder podría incluso dominar toda la ciudad si quisiera. Pero ahora mismo, éste estaba ocupado derrotando a otro guardián. Lo mismo ocurría con Ai-Hu, que también había estado realmente incontrolable. Jing entonces se preguntó si realmente podrían despejar esta misión de nuevo. Y mientras su camión se dirigía en una dirección determinada, la lucha entre Joll y el ángel continuaba. El conductor del camión vio algo e inmediatamente giró el vehículo. Una luz roja brillante ha golpeado el suelo. Y casi se carga el camión. La fuerza que éste creó fue más que suficiente para hacer que el camión militar volara en dirección contraria. Jing los otros soldados parecían estar bien incluso después del incidente. Pero se preguntaban qué había pasado. Este soldado comprobó el lugar donde cayó el rayo. Y entonces vio la silueta de un hombre con las mismas alas y halo que tenía el guardián. Esta persona no era otro que RMC podría mostrar a todos. Ahora estaba de pie encima del guardián y parecía que lo había derrotado. La espada que usó Joll se llamaba Divisoria Divina. Es una espada de clase legendaria. Se decía que ésta había dividido los cielos y la tierra. Aunque ha perdido la mayor parte de su poder. Joll procedió entonces a abrir la ventana de sistema y convertir las partes de monstruo que consiguió en objetos. Jing se acercó entonces a RMC. Le dijo que estaba sorprendido porque él solo derrotó a un guardián. Pero este tipo no respondió a lo que había dicho el soldado. Lo único que hizo fue sonreírle. Tras unos segundos, RMC siguió su camino y volvió a desaparecer. Jing pensó que la razón por la que Joll no hablaba era que estaba evitando que volviera a ser un sacrificio de soberanía. Y ese gesto le hizo estar seguro de que Feo no era realmente un mal tipo. Y mientras estaba ocupado con sus faltas, los otros soldados empezaron a temblar y señalaron al guardián. Jane no era consciente de lo que estaba pasando. Así que solo le dijo que informara al cuartel general que había sido derrotado. Pero claramente no era el caso. Resulta que este de aquí todavía estaba vivo. Comenzó a moverse y se acercó a los soldados. El sistema les notificaba entonces que se había cumplido un determinado requisito. Todo ello porque se le habían quitado las alas en el infierno. Se desbloqueó un rasgo especial llamado corrupción. Esto hizo que el ángel infiel se transformara en otro ser. El guardián del pilar parecía un nuevo monstruo. Ahora se llamaba bestia de corrupción. Su dificultad también se incrementó a nivel 2. Jane todavía estaba de pie frente a este monstruo jefe. Pensó para sí mismo que la vida militar era realmente una mierda. El gruñido del monstruo tiene potencia suficiente para hacer volar algunos escombros. Pero como soldados, realmente no pueden retroceder el escuadrón que Jing lidera valientemente caminó hacia la bestia. Pensó que como solo hay 3 monstruos en esta misión, estos 3 deberían ser tan difíciles como una incursión entera. Sin embargo, este individuo levantó su arma y comenzó a disparar. Entonces se preguntó cuál era la razón de Yels para dejar algo así a su cuidado. Jing también ordenó a sus hombres que pidieran refuerzos mientras sujetaban a la bestia. En una fracción de segundo, el monstruo saltó del edificio con su increíble velocidad. Esta bestia intentó aterrizar y atacar hacia los soldados. Afortunadamente, fueron capaces de esquivar toda la verdad y empezaron a huir. Un estado de normalidad llamado miedo ha afectado a sus cerebros y han perdido la voluntad de luchar. El único que decía era Jing. Todo gracias al efecto de su casco. Pero al ver lo que ocurría, lo único que pudo hacer fue apretar los dientes. Empezó a desviar la atención de las bestias corruptas. Su estrategia para salvaguardar a los demás soldados que no podían pensar con claridad. En su mente, sólo necesitaba ganar más tiempo hasta que llegaran los refuerzos. Pero esto parecía ser realmente una ilusión. Ya que la bestia corrupta ya había saltado y estaba a punto de abalanzarse sobre él. Giró la cabeza y pensó que podría aguantar hasta entonces. Al cabo de un segundo, la garra de la bestia aterrizó en el suelo. La sangre salpicó todo el lugar. Las gafas que llevaba Jing también salieron volando. La bestia corrupta continuó apoyando su peso en la palma de la mano. Y mientras todo esto sucedía, RMC estaba allí sosteniendo su libro. Cerró el puño y el libro hizo lo mismo al unísono. Exclamó que esto acababa de ocuparse de uno. Volviendo a la bestia, algo emana una luz brillante bajo su palma. Después de unos momentos más, el poder que usaba de este lugar hizo que la mano de este guardián fuera repelida. Apareció una notificación del sistema que revelaba que el casco Eldense que tenía Ian había activado una habilidad oculta. A continuación, se mostró en escena una mano que sostenía una bandera. Y esto lo dijo Jing, que logró sobrevivir a aquel ataque mortal. En cuanto a los requisitos de la habilidad oculta, el portador debía estar al borde de la muerte por un ataque de tipo oscuro o de corrupción. Y debía ser el líder de un grupo de más de cinco personas. Esta habilidad de aquí se llamaba Howden's Ghost. El usuario del casco será poseído por el fantasma de Elden y aumentará todas sus estadísticas durante diez minutos. Su defensa contra ataques oscuros o de corrupción también aumentaría. Jing seguía pronunciando frases que tenían que ver con la diosa del garrote de hierro y eso hizo que la bestia de la corrupción se confundiera. También se activó una habilidad fonética, causando que todo su grupo fuera poseído también. Tras unos segundos más, los soldados que inicialmente habían estado huyendo del guardián del pilar cambiaron repentinamente de rumbo y se precipitaron hacia el enemigo, impulsados por una resuelta determinación de eliminar la amenaza. Mientras tanto, Joel seguía de pie en lo alto del edificio y temblaba. Pensó que esta habilidad oculta era más aterradora de lo que había esperado. Y antes de que su batalla pudiera comenzar, Jing había recordado algo. Era el momento en que su comandante de batallón hablaba con él y le ofrecía un coche. Entonces Jing le dijo a su superior que eso parecía demasiado para un simple sargento. El comandante del batallón, que se llamaba Kim Song, sonrió entonces. A la bolas agallas que tenía este soldado porque fue bastante franco delante de él. Pero esta pequeña charla solo hizo las cosas más incómodas. Jing no respondió. El comandante Song continuó hablando de su situación y reveló que aún no tenían casi ninguna información sobre el estado actual de las cosas. Y en momentos así, su fuerza tendría que actuar como un observador tranquilo. Este papel encaja perfectamente con Jing. A parte del efecto del casco Eldense que le hace sereno en todas las situaciones. Este tipo también tiene agallas para proteger a la gente. De vuelta a la batalla actual, Genesquat ha bombardeado a la bestia con sus balas. No estaban conteniendo nada. Este soldado seguía pensando en las cosas de las que había hablado con un comandante. Eso fue hasta que se quedó sin balas. Pero como estaban en modo fanático, Jehan ordenó a todos cargar hacia el guardián del pilar. Las armas que los soldados recibían de los dados también eran bendecidas con un buff de la diosa Garrote de Hierro. Este tenía la culata de su arma de la divinidad lista para ser blandida. En cuanto a los demás, recibieron algún tipo de habilidad como esta habilidad Bayoneta Divinidad. Incluso tenían esta bandera de la divinidad que se utilizó para inmovilizar a la bestia de la corrupción. Y después de unos momentos más, estos cinco soldados han logrado subyugar a su oponente. Cada uno de ellos rugió y dedicó esta hazaña a la diosa del Garrote de Hierro. Y el anuncio se mostró entonces a toda la gente de la ciudad, incluido el comandante Son. Se enteró de que el líder del partido que derrotó a la bestia de la corrupción era Quan Yu. Entonces pensó para sí que realmente tenía un gran ojo para encontrar potencial hacia las personas. En cuanto a Son Superados RMC tenía esta enorme sonrisa mientras luchaba que realmente tenía razón. Todo lo que necesitaba hacer era drenar la mayor parte de la resistencia a guardianes y luego hacer escuadrón terminó el resto. Este tipo también observó que aunque los guardianes se transformaran en una nueva forma, su resistencia seguiría siendo la misma. También se imaginó que cuando los monstruos se transforman, la contribución del anterior repartidor de daño también se reinicia. Igual que lo que hizo cuando luchó contra este guardián cuando todavía estaba en su forma de ángel infiel. Esta información resultó ser útil porque esta mediana en cuclillas como el mayor contribuyente para la derrota de la bestia también obtendrían más premios ahora. A continuación, RMC desvía su atención y pregunta a alguien que le parece el plan que acaba de llevar a cabo. Con quien estaba hablando era con Jack, el duende maestro de la llaga. Este tenía una mirada confusa porque era la primera vez que un humano mantenía una conversación con él. John le dijo entonces a Jack que le frustraba un poco saber que este guardián no era capaz de comunicarse, pero que aún así se alegraba de que alguien pudiera escuchar sus historias. RMC siguió hablando con Jack hasta que llegaron al punto en que le preguntó al duende si quería hacer una apuesta. Choyle acaba de hacer una audaz declaración de que si gana contra todos los guardianes, incluso rompería el sello del rey demonio. Esta declaración nació intensa presión. Alguien no podía simplemente reclamar algo que no podía hacer, pero para este duende sentía que esto era posible. Mientras tanto, una lanza flamígera estaba ocupada siendo blandida en otro lugar del mapa. Los tajos que ejecutaba aterrizaban perfectamente en la máquina antihumana con un nivel de dificultad 1, causando importantes daños. Esta diosa dragón de llamas acaba de atravesar un montón de estas máquinas y las ha derrotado en un instante. Aijo invierno después de recibir la llamada de rescate, pero su resistencia ya se estaba agotando. También se preguntó si realmente esta batalla no tiene fin. Más y más máquinas seguían apareciendo. Además, estos seguían recibiendo algún tipo de mejora con el paso del tiempo. Aijo ya estaba pensando en poner fin a esta lucha antes de que las cosas se pusieran más peligrosas. Pero el problema era la velocidad de producción de este pilar de jardín. A continuación, ordenó a todos los que estaban cerca de ella a retirarse de ahora. Pero estas playas no escuchaban. Pensaban que sólo quería guardarse todas las recompensas para ella. La gente seguía corriendo hacia las máquinas. La mayoría de ellos ya estaban desesperados porque necesitaban algunos puntos para comprar pociones para curar a sus seres queridos. Entre dichas personas estaban estos dos que se escondían detrás de la torre. Ambos se colocaron en un lugar perfecto y prepararon sus ballestas. Estas tienen un efecto que aumenta su daño según las personas que empuñen el mismo equipo. Pero antes de que pudieran soltar sus ataques, la cabeza del guardián cerebro loco se giró en su dirección. Esto les cogió desprevenidos y se congelaron en su posición. Un potente haz de rayos fue disparado hacia ellos. Por suerte Aijo llegó en el momento justo y pudo desviar el ataque usando su legendaria lanza. Pero como el poder del rayo era demasiado, era evidente que Aijo ya estaba luchando. Después de unos segundos se vio una gran explosión a lo largo de la zona. Aijo también resultó gravemente herido. La ropa que ésta llevaba estaba incluso quemada por el ataque. Entonces mantuvo la compostura y se disponía a decirles a estos que empezaran a correr. Pero al girar la cabeza, descubrió que ya estaban en camino. Incluso gritaban pidiendo ayuda. Esto aligera la situación e hizo reír un poco a Aijo. Y mientras todo esto ocurría, los cerebros locos ya han fijado su mirada en Aijo. Este pilar guardián ya había empezado a analizar a Aijo. Esto incluye su estado, nivel de usuario, patrones de ataque y otros análisis. Tan pronto como se hizo, los cerebros locos se movieron una vez más y esta vez se estaba creando una nueva máquina. Esto de aquí está destinado a contrarrestarla. Aijo se dio cuenta y pensó que debía de tener la máquina a toda costa. Pero los cerebros locos sabían lo que estaba a punto de hacer. Así que alertaron a todas las demás máquinas que se habían desplegado. Y después de unos segundos, todos corrieron hacia la dirección de Aijo. Esta táctica hizo entonces que esta dama se ocupara de desviar todos los ataques que le lanzaban. Pero esto no la hizo entrar en pánico. Incluso pensó que era una oportunidad perfecta. Ella entonces liberó más de su poder otra vez e hizo sus ojos y pelos rojos. Esa corta interacción fue utilizada por Aijo fue todas las máquinas se habían reunido cerca. Un poderoso ataque de llamas fue lanzado una vez más. Aijo consigue derrotar a cada una de las máquinas de una sola vez. Y de paso, pidió a todos los que seguían cerca del lugar que empezaran a evacuar cuanto antes. Después, lanzó su lanza hacia el cielo. Todas las personas que estaban cerca de ella sabían que un poderoso ataque estaba a punto de ocurrir ya que su lanza se dirigía ahora hacia el monstruo. Así que corrieron por sus vidas. Las llamas de la lanza se hicieron más poderosas por cada segundo que viajaba. Fue enviado a la tierra en los cerebros MAD y en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión cegadora se vio a lo largo de la zona. Esto era demasiado poderoso. La multitud que huía de la torre incluso salió despedida por la onda expansiva que creó. En cuanto a Aijo, dio algo interesante que le hizo soltar una risa idónica. Delante de ella era un poderoso escudo que ha desviado todo su ataque. La torre y el pilar guardián no tenían ni un rascuño. También se podía ver una máquina que volaba dentro del escudo. Este nuevo y mejorado tipo de máquina se llamaba AGM. Significa máquina anti-ego Aijo. AGM era resistente al fuego y estaba equipada con armas Dragon Slayer. También se centrará en la detección y persecución de la higiene. Los ojos de esta señora se abrieron de par en par al darse cuenta de algo. La máquina que acaba de ver dentro del escudo ya se ha puesto a su lado. Instintivamente Aijo levantó su lanza para bloquear cualquier ataque que hiciera este nuevo oponente. Y eso fue justo en el clavo. AGM aterrizó un golpe y la potencia detrás de este fue suficiente para enviar a un Aijo en guardia. Esta señora ya estaba perdiendo el conocimiento por el daño recibido en el agotamiento de Fanding of los monstruos. Pero antes de desmayarse, esta fue la escena que vio. Una figura familiar acaba de emerger en ella ya estaba en la parte superior del guardián Pilar. Se realizó una raya roja de tajo. Y fue casi letalmente preciso. Aijo entonces se dio cuenta de que este hombre de aquí era Royale. Y en este momento, RMC ya estaba sosteniendo la cabeza de M.A. de cerebros. Se preguntaba qué acababa de pasar. Pero su campo de visión era cada vez más borroso. Tras unos segundos, se envió un potente rayo a la posición de Aijo. Este ataque vino de un GM porque después de todo, el papel de esta máquina era derrotar a Aijo. Pero al acercarse al lugar donde cayó esta dama, todo lo que su alma era una mancha de sangre. Su sistema alertó entonces a AGM de que su objetivo había desaparecido. E inmediatamente activó sus sentidos de rastreo. Mientras tanto, este guardián Pilar ya ha perdido su cabeza. Los cables de su cuerpo ya estaban funcionando mal. Pero entonces ocurrió algo. El sistema reveló que se había desbloqueado un oficio. Y este rasgo fue llamado el orden estera. Ahora va a elaborar repetidamente la última máquina que ha creado en la velocidad de fabricación y la cantidad producida se duplicará. Y en unos instantes, toda la zona estaba ya inundada de estas máquinas. La producción nunca se detendría a menos que la unidad principal fuera destruida. Mientras tanto, RMC se relajaba mirando el sello del rey demonio. Este tipo estaba perdido en sus pensamientos. Ahora pensaba que la torre tardó más en derribarse de lo que esperaba. Y eso hizo que más gente se escondiera por miedo. En cuanto a la primera torre, la multitud seguía haciendo todo lo posible para destruirla. A pesar de que ya estaban vertiendo una gran cantidad de sus poderes en golpear esta cosa, era demasiado resistente. En la segunda ha comenzado más caos. Ya que ahora había más máquinas imparables inundando la zona, la multitud luchaba aún más. Estos tipos solo estaban tratando de ganar más tiempo ahora. Afortunadamente, llegaron los refuerzos. Tres camiones del ejército aparecieron detrás de ellos. Joel seguía observándolo todo. Pensó que podría acabar y derrotar a todas las torres fácilmente, pero no tendría sentido. RMC sabía que si realmente quería que la ciudad sobreviviera, había que hacer algo diferente. En su mente, toda la ciudad debe hacerse más fuerte. Y su plan ya había comenzado con él. Este tipo de aquí será el que acabe convirtiéndose en el comandante capaz que Joel estaba esperando. Y en cuanto a esta dama de aquí, será la unidad campeona que llevará a todos a la victoria. Después de unos momentos Ai-Hoo se despertó. Se preguntó si seguía viva. Entonces empezó a levantarse de nuevo mientras preguntaba al que tenía cerca si éste la había salvado. Pero esta señora no pudo terminar lo que estaba diciendo cuando el individuo que estaba cerca de ella reveló ser Jack. El duende maestro de la llaga. Ai-Hoo retrocedió unos pasos, claramente sorprendida por la escena. Jack, por su parte, dejó escapar un suspiro y mandó callar al individuo en cuestión. Después de darse cuenta de que estaba realmente a salvo Ai-Hoo se disculpó. Pero ella se asustó de nuevo, tan pronto como se dio cuenta de que el duende acaba de hablar. Jack le informó entonces de que había sido el quien había curado sus heridas. Y que se pusieran en marcha de inmediato ya que no disponían de mucho tiempo. Ai-Hoo se preguntó de qué estaba hablando. Este dolorido maestro, luego apuntó su espada hacia la higiene. Reveló que Choi-Yo le pidió que entrenara a esta dama con su esgrima aunque esto podría ser demasiado cliché. Este será el arco de entrenamiento corto de Ai-Hoo. Esta revelación dejó estupefacta a esta playa. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, AGM seguía buscando a Ai-Hoo y su sistema acababa de detectar una reacción de ella por lo que ahora se dirigía hacia su posición. Esta todavía estaba a 325 metros de distancia. Desde su perspectiva, el sistema ya ha escaneado la zona y acaba de confirmar que Ai-Hoo estaba realmente allí. Tras confirmar esta información, AGM voló más rápido y utilizó su propulsor para llegar rápidamente. Pero cuando esta máquina llegó a su objetivo, se detuvo al aparecer RMC frente a ella. Joel ahora sostenía el puño de AGM mientras reía. Reveló que acababa de engañar a este de nuevo. RMC estaba ahora sosteniendo el artículo cerebro loco vinculado en su mano izquierda. Este artículo tiene la capacidad de confundir a las máquinas y podría desarmar trampas y dispositivos 5 veces permiso. Esta fue también la razón por la que AGM se perdió la reubicación de Ai-Hoo. Había estado haciendo creer a su sistema que el objetivo estaba en otro lugar. Joel seguir viajando en diferentes lugares para bajar la máquina. AGM se hartó de esto y decidió lanzar un potente rayo que cayó sobre el edificio. El ataque logró incluso atravesar el otro lado. Mientras que la lucha entre Joel en AGM estaba sucediendo, la multitud que fue asignada para destruir la primera torre también estaban ocupados. De repente, el rayo que AGM lanzó acaba de pasar por el mismo lugar de la primera torre y solo se rozado por esa viga. La torre ya se había derrumbado. Resulta que Joel había planeado esto todo el tiempo. Dirigió el ataque de AGM hacia esa dirección. A continuación, vuelve a centrar su atención en la máquina y le da las gracias por haberle resuelto otro problema. Esta expresión de despreocupación molestó aún más a AGM. Y todo el tiempo el sonido de las armas chocando se podía oír en esta área. Este sonido venía de Aihu y Jack. Su sesión de entrenamiento ya ha comenzado. Mientras Hidro desviaba los ataques, Jack la instruía sobre cómo usar su poder correctamente. Esta dama realmente ha prestado atención y ha seguido cada orden que Jack le decía que hiciera en este momento. Se ha utilizado el poder innato de la llama dragón. Aihu se abalanzó hacia Jack una vez más e intentó asestarle un golpe. Pero este maestro Goblin Dolor entonces le recordó algo. Le dijo a Aihu que el poder que había estado usando no era suyo y que cederse podría hacerle daño. Así que, en lugar de tomar prestado demasiado poder a ciegas, debería usar solo la cantidad de poder que pudiera manejar. Jack reveló que el poder no debe empuñarlo ella. Debe ser ella quien lo ejerza. Aihu escuchó todas estas enseñanzas y tomó notas de ellas. Y a partir de ese día, esta dama se convertiría en un agua más poderosa. Después de algún tiempo, pantalones Aihu se podía oír a lo largo de la tercera torre. Esta señora aún estaba recuperando el aliento tras el entrenamiento que acababa de recibir. También se enteró de la apuesta que Joe y Jack habían hecho de que ella sería capaz de derrotar al robot. La expresión de Aihu se volvió más seria al preguntar a su maestro si eso era realmente posible. Pero Jack no le dio ninguna respuesta. Esta señora pensó entonces que el hecho de que Jack estuviera callado en ese momento no ayudaba para nada a que se animara. Jack habló entonces y le preguntó la razón por la que le había dejado enseñarle. Quería saber si era porque confiaba en Joe y Joe o simplemente porque quería ser más fuerte. Aihu se levantó y contestó que ella tampoco lo sabía. Todo lo que ella sabía era que este juego en el que estaban ahora tiene un montón de misiones por venir y lleno de cosas que ella no sabe. Tampoco era lo suficientemente lista como para encontrar respuestas por sí misma. Así que lo mejor que podía hacer ahora era entrenar su cuerpo y ver que le deparaba el futuro. Con esta expresión cautivadora, Aihu revela que así es como siempre había vivido su vida. Esta simple pero atrevida afirmación hizo sonreír a Jack. Pensó que Aihu estaba siendo utilizada por John pero ese no era el caso. Esta dama era en realidad una verdadera artista marcial que seguía su propio camino. Aihu se inclinó y agradeció a Jack por enseñarle. La idea de encontrar a este genuino estudiante hizo sonreír a Jack una vez más. Luego preguntó a Aihu si debían empezar a entrenarse en serio. Tres días después, dentro de esta estación de tren, muchas personas han buscado refugio en este lugar. La mayoría de ellos fueron heridos de la lucha en curso arriba. Estos chicos incluso estaban en pánico y se debatían entre ayudar a los que todavía estaban luchando o si simplemente debían esconderse dentro de este lugar. La mayoría de sus preocupaciones giraban en torno a los puntos de contribución que iban a recibir si conseguían despejar el escenario. Pero sus conversaciones se vieron interrumpidas cuando el techo tembló. Algo lo ha destruido y aterrizó a través de la estación. Este incluso tenía esta luz cegadora. No era otro que el robot que había estado buscando Aihu AGM finalmente descubrió el escondite de los seres humanos. Este empezó entonces a escanear a todas las personas que tenía delante. Y cuando sintió aunque sea un poco de algo que pudiera estar relacionado con Aihu, inmediatamente liberó un poderoso rayo. AGM detectó que su objetivo se movía, por lo que había lanzado montones de ataques para seguirlo. El único problema era que este lugar estaba lleno de heridos. Algunos de ellos podrían resultar heridos y ser golpeados accidentalmente por estas vigas. Unos instantes después, el sistema llegó a la conclusión de que ya había dado en el blanco, por lo que dejó de atacar. Pero al escudriñar más los alrededores, todo su alma era la cabeza de cerebro loco tendida en el suelo. Esto alertó a AGM una vez más. Y antes de que pudiera comenzar con su búsqueda desesperada, alguien también entró por el agujero que creó. El sistema también confirmó que había detectado la señal de Aihu. La multitud se preguntó entonces quién podría ser este individuo. AGM ha centrado su atención en el que acaba de llegar. Y ahí está. Aihu finalmente se ha mostrado. Pero algo era notablemente diferente. Tenía un nuevo atuendo y el aura que emitía era definitivamente más poderosa. Algunos de la multitud incluso pensaron que era un ángel. Antes de venir a este lugar, el sistema ha confirmado que Aihu ha desbloqueado un evento especial. Ella se convirtió oficialmente en discípulo de Jack y le hizo heredar sus artes marciales. Como una recompensa y el equipo que se clasificó escribió clase o superior se le daría a ella. También aprendió una nueva habilidad llamada espada señor. Estudiante. Esta de aquí era la versión mejorada de nuestro WIFO. El objeto que consiguió se llamaba emperador ilusión. Este tiene clase de héroe y era la armadura del mejor espadachín llamado Larnay. El usuario también recibiría un aumento significativo en el poder de defensa. Y mientras Aihu hizo esta increíble entrada, Jolly Jack, estamos en la parte superior del lugar mirando estos dos. Ahora estamos hablando de las probabilidades de Aihu de ganar contra un robot que fue construido para contrarrestar toda su existencia. Jack reveló que esta sería una pelea 5050. Este goblin afirmó que el que estaba frente a Aihu era su enemigo natural. En su lucha anterior, ella no tuvo oportunidad de ganar. Pero las cosas son diferentes ahora porque esta señora ya ha aprendido artes marciales. Cada ataque que lanzaba Aihu era capaz de dominar a un GM. Pero este robot no se rendiría porque su única misión era derrotar y matar a Aihu. Jack pensó entonces que si las enseñanzas que había implantado en el cerebro de esta florecían, seguramente lo haría cuando esta AGM no aparecería tan bien como su enemigo porque podría compararlo simplemente a un pedazo de metal Aihu era finalmente serio y ella utilizó su habilidad pasiva. Una pequeña recapitulación de lo que había estado sucediendo en todo el mapa. Después de tres días y quince horas desde la misión, el primer pilar ha sido destruido. En cuanto al segundo guardián del pilar, tardó un poco más de lo esperado. A pesar de que el ejército ya había proporcionado algunos refuerzos, tardaron tres días y diecisiete horas en destruir. Unas horas después de este evento, Aihu en la lucha GMS estaba en curso. Pero esto no llevó mucho más tiempo, pues nuestro WIFO ya había asestado el golpe definitivo al robot. El sistema también confirmó que este monstruo especial había sido derrotado. Al ver esto, la multitud se cansó más de su situación. Al cuarto día, Jing notó que alguien se le acercaba. Este individuo tenía una silueta que parecía sostener un arma de lanza. Detrás de este, también hay un montón de gente de pie. El individuo era Aihu, y sonrió después de ver que Jane también estaba a salvo. Este fue también el momento en que la mayoría de los ciudadanos regresaron al juego. Tres horas después de su breve reencuentro, ocurrió algo monumental. Con la ayuda de los jóvenes y la humanidad, Ipju finalmente ha destruido el segundo pilar. Estos chicos empezaron a celebrarlo porque pensaban que sin duda podían hacerlo. Podían luchar y sobrevivir. El público también asumió que acababan de conseguir algunas victorias incluso sin la ayuda de Choi. Pero todo lo que sabían era información a nivel superficial. No se daban cuenta de que todo esto estaba planeado por RMC. Este tipo seguía con Jack y el Goblin Sword Master afirmaba que su alumno había ganado la apuesta por lo que ahora cumpliría su promesa. El sello del rey demonio que flotaba sobre la ciudad empezó entonces a admitir este rayo azul. Algo estaba pasando. Mientras tanto, el ejército ha seguido ayudando a la población. Ahora estaban dando algo de comida y equipamiento adicional. Jing estaba ahora hablando con el comandante Sung. Su superior no puede creer que su subordinado ahora estaba siendo considerado como un general del ejército por llevarlos a la victoria. Pero esto no molestó al comandante Sung porque aún tenían muchas cosas que hacer. Entonces le dijo a Jing que hiciera lo que tuviera que hacer ya que él se haría responsable de estas cosas. Antes de terminar la llamada, el comandante Sung incluso se burló de Jing de ser promovido después de esta tarea. Este soldado no tenía otra opción que seguir estas órdenes. Todo lo que podía hacer ahora era suspirar. Entonces entró Ai-Hui y le saludó. Esta señora informó a Jing de que debían ponerse en marcha. Jing le preguntó si estaba realmente segura de este movimiento. Ai-Hui le aseguró que esa era la promesa que le había hecho a su amo. Jing imagina entonces la escena en la que Jack le dice a Ai-Hui que la próxima vez que se encuentren serán enemigos. Y como el más poderoso de los guardianes de los pilares era el último al que debían derrotar. Jing se preguntaba si podrían vencerlo. Este soldado sabía que con el nivel de dificultad 3, la fuerza de este jefe no podía compararse con los que ya habían derrotado. También se preguntó pero yo la había estado pensando. Pero antes de que pudieran abandonar el lugar y dirigirse al tercer pilar, toda la zona se vio envuelta por un aura intensa. Estos dos vieron entonces que algo acababa de golpear el sello del rey demonio con una fuerza poderosa. Y mientras enfocaban sus miradas, supusieron que este individuo era Troy O. RM se acaba de asestar una intensa patada al sello del rey demonio y ha creado enormes grietas por todas partes. Nadie se habría atrevido a destruir el sello con un simple ataque físico. Después, el sello se rompió y los escombros empezaron a caer del cielo. El sistema confirmó entonces que fue realmente Troy O quien destruyó el sello del rey demonio. Esto hizo a Ijoaquí estupefacto. Hacer este valiente movimiento también obligó al sistema a cambiar por completo el objetivo de su misión. La energía roja ominosa entonces comenzó a filtrarse del sello destruido del rey demonio. Esto era como una grieta en el espacio y el tiempo. En cuanto a la nueva misión, su objetivo principal ahora era matar al rey demonio. Diferentes criaturas que parecían ángeles y demonios comenzaron a salir de la grieta. El sistema también hacía hincapié en que el juego se acabaría en caso de que no cumplieran la misión. Y debido a este movimiento inesperado de RMC, la multitud se ha enfurecido una vez más. Afirman que Joel realmente no estaba pensando con claridad. Lo mismo les ocurría a estos dos mientras se preguntaban que planeaba hacer realmente Joel. En cuanto al último guardián del pilar, este comentó que no esperaba que Joel lo hiciera realmente. Se le dibujó una sonrisa al comprobar que esta vez aún quedaban algunos humanos interesantes. Jack entonces se preparó para la batalla que estaba a punto de enfrentar. Este guardián saltó entonces y se dirigió hacia el sello del rey demonio. Jack y hoja de su espada y comenzó a liberar su propia aura. Y con una velocidad increíble. Este había conseguido derrotar a un montón de monstruos que venían del espacio de la grieta. Estos no tenían ninguna posibilidad de reaccionar siquiera a la esgrima de Jack. Ai-Hui y Yang presenciaron esta escena e inmediatamente sintieron la brecha entre su poder. Se trataba de un monstruo al que planeaban enfrentarse antes de que estallara este caos. Jack se percató de la presencia de su alumna y luego le dedicó esto la conmovió. Afirmó que esta sería la tarea que le dejaría a ella. Le gustaría que Ai-Hui se dedicara a aprender artes marciales hasta que el destino permita que su vocación se entrelace. Mientras tanto, RM se acaba de entrar en este reino desconocido que estaba dentro del sello del rey demonio. Ahora tenía este halo de los ángeles caídos que era un accesorio de clase legendaria. Esta era la cosa que lo protegía dentro de este reino de demonios y el infierno. Mientras deambulaba por el interior de este lugar, Jol encontró a esta criatura que estaba de pie frente a él. Afirmó que esto simplificaba aún más las cosas de lo que había esperado. Jol empezó entonces a gritar hacia la criatura para llamar su atención. Resulta que este era el rey demonio. RM se aprovechó esta oportunidad para preguntar si este nuevo otro rey demonio llamado Cresna. Entonces, este espeluznante rey demonio se dio la vuelta y reveló su enorme complexión. También respondió a la pregunta de Jol y le dijo que nunca antes había oído ese nombre. Este también se preguntó cómo se las arregló el humano para llegar a este lugar. Se llama Aidan Baba y es el rey demonio de la autoridad. Este monstruo jefe tiene una dificultad de nivel 6. Jol tenía esa expresión de decepción al concluir que a los reyes demonio no les gustaba relacionarse entre sí. Y como su pregunta ya estaba respondida, RM se dio la vuelta y comentó que realmente pasaría algún tiempo antes de que pudiera obtener más pistas sobre este libro. Pero antes de abandonar el lugar, giró la cabeza y se disculpó con Caden Baba por interrumpir su comida. Jol también observó que el verdadero oponente del rey demonio llegaría pronto. Aidan Baba sonrió entonces y se rascó la cabeza mientras pensaba que aquella situación era un poco embarazosa. Pero entonces el ambiente en el área cambió, pues este ya estaba cargando el golpe sobre nuestro simpático y despreocupado RMC. Los ojos de Jol se abrieron de par en par, Jack no esperaba esta jugada barata del rey demonio. Y mientras esto ocurría, Jack había alcanzado finalmente la cima del sello del rey demonio. Aterrizó en el suelo e inmediatamente oyó fuertes ruidos. Este tenía esta expresión al ver lo que realmente estaba sucediendo en este lugar. La sangre ya ha sido esparcida por todo el lugar. El rey demonio también tenía una expresión de enojo. En cuanto a Jol, él estaba allí frente a Aidan Baba. La imagen más grande se mostró entonces al revelar que los puños que este rey demonio había estado construyendo durante toda su vida ahora habían desaparecido. La sangre que estaba esparcida era de él. RMC tenía el puño cerrado mientras comentaba que se movía basándose en sus instintos. Pensó que esto iba realmente en contra de las normas. Aidan Baba estaba claramente confuso y perdido. Mientras se preguntaba cómo un humano disponía de tal cantidad de poder, Jol se disculpó repetidamente y afirmó que todo había sido un error. Quería que este rey demonio escuchara primero su explicación y se calmara. Pero este método claramente no funcionaba ya que Aidan Baba estaba ahora enfurecido. También comenzó a crecer de nuevo los puños perdidos en sus brazos. RMC entonces se dio la vuelta y le preguntó a Jack si a este duende maestro de la llaga le gustaría cambiar de lugar con él. Jack respondió que quería pero parecía que el rey demonio no lo permitiría. Jol sonrió torpemente y estuvo de acuerdo con lo que Jack había dicho. Aidan Baba también le estaba lanzando un potente golpe. Este se distrajo un poco al pensar que las cosas se torcían en el último momento. Entonces recibió con alegría el golpe del rey demonio. Mientras era enviado volando, recordó el escenario que había preparado. Supuestamente Jack, Kate y Baba entrarían en una pelea uno contra uno. Hay un evento oculto llamado Destino de Artista Marcial que se activaría. Y este haría que el maestro Goblin Show realizara una técnica que tendría una destrucción mutua con un rey demonio. Este evento también aumentaría drásticamente las recompensas. Y todos estos puntos se entregarían a los ciudadanos. Pero ahora mismo, ese plan estaba descartado. El rey demonio continuó atacando a Jol mientras este seguía absorto en sus pensamientos. Este tipo ni siquiera intentaba bloquear ninguno de los golpes de Aidan Baba. El sistema reveló entonces que la armadura que llevaba RMC tiene un grado legendario. Esto fue llamado en su chaqueta de batalla. Este es un equipo para las aguas elegidas para la guerra de los dioses. Mientras seguía permitiendo que el rey demonio lanzara múltiples ataques. John luchó sin poder hacer nada contra el último evento especial. Entonces pensó que simplemente esperaría a que la gente acumule puntos de caza y en esta pelea antes de que alguien muera. Jack se quedó mirando como el rey demonio parecía que solo estaba masajeando a RMC. Se había quedado sin habla porque algo así debería ser imposible que ocurriera. Mientras tanto, fuera del reino de los demonios, montones y montones de monstruos estaban siendo derrotados. El ejército había seguido ayudando a los ciudadanos a cazarlos y evacuarlos a un lugar más seguro. Jing era quien lideraba este escuadrón, pero ahora estaba demasiado cansado. Miró fijamente a los monstruos a los que estaban a punto de enfrentarse y luchó contra ellos. El único problema era su número infinito. Sabía que si esta lucha se alargaba un poco más, la humanidad acabaría cayendo. Y todo esto fue porque Troyau destruyó el sello del rey demonio. Esto también hizo RMC el enemigo oficial de la ciudad. Pero su confianza en Joel seguía ahí hasta que alguien muriera por esto. En la otra parte del mapa, un individuo acaba de caer sobre un coche. Esta era Aihu. Y estaba dirigiendo a algunas personas en el rescate de algunos de los ciudadanos que quedaron atrapados. Esta señora también se ocupó de los monstruos que merodeaban cerca de la zona. Con un solo tajo redondo, consiguió matarlos a todos. Los monstruos con alas se quemaron y cayeron al suelo. Y tras asegurarse de que todos los enemigos habían sido derrotados, Aihu escoltaría a los ciudadanos hacia los refugios cercanos. Ella también escuchó los comentarios de estas personas y estaban a punto de gritar Troya abriendo el sello del rey demonio. Estos no estaban contentos con eso. Aihu se puso de lado porque realmente no le gustaba escuchar malos comentarios sobre John. Pero una persona le preguntó si los dejaría pasar. Esta señora de aquí que estaba comiendo unas patatas fritas reveló que había esperado que Aihu explotara después de escuchar esos comentarios sobre su novio. También el nombre de esta señora era Kangso. Aihu se sonrojó entonces y negó que John ni siquiera fuera su novio. Los ojos de Hugh se clavaron entonces en ella mientras repetía las palabras que había dicho Aihu. Después de eso J.I.U.S. le dio a esta señora las patatas fritas que se estaba comiendo. Este movimiento confundió la higiene. Entonces reveló que era su forma de dar las gracias a Aihu por salvarle la vida. También le dio las gracias de antemano por acompañarles a la zona de seguridad. Pero cuando Aihu estaba a punto de comerse unas patatas, descubrió que dentro solo quedaba medio trozo. En cuanto a RMC, seguía dentro del reino de los demonios. Jack se hartó de verle recibir cada golpe que le daba el rey demonio. Así que empezó a blandir su espada. El goblin maestro de la llaga se puso delante y le dijo que ya era hora de dar un paso atrás. John no esperaba esto. Jack se burló entonces de John y afirmó que este humano se estaba burlando de él. Pero no era así. RMC solo estaba preocupado por su conciencia. Ese duende incluso añadió que luchaba porque, si se hubieran conocido en otro mundo, John le hubiera invitado a tomar una copa. Y estas declaraciones causaron un daño crítico en la conciencia de este tipo. Después de que Jack se precipitara hacia el rey demonio, Jim intentó detenerlo pero fue inútil. Este tipo entonces se sintió apenado por dejar que el goblin luchara contra el rey demonio a pesar de que podía derrotarlo de una sola vez. RMC estaba siendo testigo de una intensa lucha entre Jack y Caden Baba en este momento ya era demasiado tarde para activar el evento especial oculto. Todo lo que pudo hacer fue Fasepalma a sí mismo como se sentía demasiado culpable. Visto la situación el libro de Estrellóen entonces de repente comenzó a brillar. Este reaccionó porque el sistema notificó a nuestro Iber que se ha alcanzado el máximo nivel de amabilidad hacia Jack Craso y se activó su habilidad oculta. A continuación, Joel abre el libro y comprueba la información que contiene. Tenía una amplia sonrisa mientras se imaginaba algo interesante. Mientras tanto, Jack ya había recibido una paliza. Este goblin llegó a la conclusión de que Aidan Baba era realmente merecedor del título de rey demonio. Pero aún así se levantó con la cara bien alta ante este abrumador Bean. Jack agarró su espada aún con más fuerza al saber que era el momento de usar su movimiento definitivo. El único problema era que también pondría en juego su vida. Este goblin dolorido maestro entonces recuerda el vínculo que compartía con su discípulo a hijo amigo Joel. Y le dio el valor suficiente para enfrentarse a la muerte. Pero antes de que pudiera usar su habilidad, la cabeza de Aidan Baba ya había salido volando. Y el culpable detrás de este repentino golpe no era otro que Choi Joel. Jack se quedó mirando a su amigo mientras esta hazaña imposible se desarrollaba delante de él. Había nacido un nuevo One Punch Man. Antes de desvanecerse, Aidan Baba seguía confuso sobre cómo un humano había conseguido hacerle esto. Después, se sintió una enorme explosión en toda la zona. El sistema notificó entonces a todos que el demonio Kinkai Baba había sido abatido. Y el máximo responsable de esta victoria fue Troy All. Una fuerza invisible también se posó sobre Jack e inmediatamente la sintió. Resulta que todos los monstruos invocados en esta misión serán aniquilados. Este Goblin se estaba desvaneciendo lentamente. Pero entonces Joel apareció delante de Jack con una enorme sonrisa en la cara. El sistema muestra entonces la habilidad oculta que el libro había activado anteriormente. RMC ahora tiene la habilidad de reclutar para Overlords y firmar un contrato de espíritu familiar con ellos. Y en cuanto al primero con el que quería firmar un contrato era Jack. Aparece de nuevo una ventana de confirmación antes de que pueda comenzar el ritual. Este maestro de la llaga Goblin no podía creer que tal cosa fuera posible. Unos segundos después, el reino demoníaco se ha derrumbado por completo. Joel se quedó allí solo en caída libre. También comentó que ahora mismo había sido odiado por los humanos. Incluso se alió con un monstruo. Dentro del libro de Krasner estaba la imagen de Jack. Esto significaba que RMC podía invocarlo cuando quisiera. Joel sonrió mientras luchaba contra el hecho de que, a medida que pasaba el tiempo, era un humano. Después de eso, una ventana de anuncio apareció y comenzó a mostrar en el cálculo de todos los puntos que ganaron. Todos los ciudadanos recibirían al menos 800 puntos ahora. En cuanto a los máximos goleadores de esta misión, Jim quedó en tercer lugar y recibirá 3,245 puntos. IHOP tuvo el segundo puesto y recibirá 4,543. Y como era de esperar, Joel fue el máximo goleador y recibiremos unos 220,000 puntos. Algunas de las personas que veían esto tenían una expresión de amargura en la cara. Estas playas desagradecidas me sacaban de quicio cada vez. Afortunadamente, tuvimos la suerte de ver a la diosa dragón de las llamas IHOP. Y entre los que recibieron la notificación de que habían ganado esta ronda estaba Hew. Esta señora estaba ahora sentada en el borde del edificio mientras los miraba fijamente. Se preguntaba si este tipo era realmente el niño de oro, o si era simplemente un catalizador de una explosión inminente. Sin embargo, creo que esta señora de aquí tendría un papel más importante en el futuro. En cuanto a Jing, se sintió aliviado al ver que todo había salido bien. Luego pensó que, aunque no sabía mucho de juegos, podía decir que su situación en este momento se parecía a la de este gran número de tropas defendiendo una sola base. Luego hizo una pausa antes de continuar con su cadena de pensamientos. Se preguntó que si esto era realmente un juego, con la existencia de una unidad suprema como Joel ser permitido. Este tipo de aquí se hizo max nivelado en el comienzo mismo del juego. También era lo suficientemente inteligente y capaz como para derrotar a un rey demonio tan pronto. Con los seres que estaban jugando este juego permiten un fenómeno como este. Después de esa batalla desequilibrada, el sistema había notificado finalmente a estos seres que acababa de detectar una unidad anómala. Las estadísticas max de Choyol se mostraron delante de ellos. El TFT de este tipo incluso parecía que estaba allí relajándose. A continuación, el sistema pedía a estos que decidieran la acción que querían aplicar contra esta unidad. Había cuatro opciones. Aniquilar, reiniciar, aplazar o convocar. El ser pensaba ahora en lo que debía elegir. A continuación, se volvió a mostrar el rostro de RMC. Y al cabo de unos segundos, aquel ser había elegido por fin. Y era aniquilar al conjunto dominado y ver. Al pulsar el botón, Choyol sintió una intensa presión a su alrededor. Su habitual expresión tranquila y despreocupada había desaparecido. Se preparó por si surgía un peligro inesperado. Pero no pasó nada. Choyol aterrizó en este edificio y seguía pensando en esa extraña sensación. Pensó que estaba siendo observado. En cuanto al jugador de su peón de ciudad, el sistema le ha notificado que la orden que éste quería no podía llevarse a cabo. Este error definitivamente molestó a este poderoso ser. Y porque no puede aceptar lo que pasó. Éste trató de encontrar más lagunas en el sistema. Luego se detuvo e hizo una inspección minuciosa hacia Choyol. El sistema mostró entonces toda una nueva información sobre RMC. Este tipo de aquí ahora estaba siendo considerado como una unidad oculta. El jugador que fue asignado en ninguna ciudad lo escondió de los otros jugadores que estaban jugando el juego. Después de algunas configuraciones hacia Choyol, el juego volvió a la normalidad. Y como acaban de ganar otra partida, todos los que contribuyeron recibieron sus premios. Y a diferencia de la primera vez, no les robaron sus puntos. Algunos de ellos compraron inmediatamente objetos curativos para reponer su resistencia y volver a estar sanos. También apareció un locutor que utilizaba una herramienta mágica de clase llamada voz de mensajero. Esto permitía que su voz llegara a lugares lejanos para que todos la oyeran. Lo que acababa de anunciar era sobre los dados de recompensa que el sistema les estaba dando. Resulta que los dados venían en siete clases diferentes. Cada una corresponde a la posible rareza de objeto que podía conseguir una unidad. La primera serie eran los dados de cuatro, seis y ocho caras. Los siguientes eran mil doce y veinte dados de cara. Estos eran los que permitían a los humanos conseguir hasta objetos de clase legendaria. En cuanto al último tipo de dado, era de cien caras. Se trataba de un dado que aparecía al principio del juego. Los objetos, armas, equipos y herramientas se producen al azar. Conseguir objetos de alta rareza no significaba que fueran realmente útiles, como lo que Jent consiguió esta vez. Este se llamaba Dustin Spork, una herramienta de clase heroica. La única utilidad de este artículo era que si el usuario lo extraviaba, siempre volvería. Este deporte siempre está limpio. La gente de la zona ha tirado sus dados para conseguir otra serie de objetos. Y como era demasiado aleatorio, otras personas han empezado a intercambiar con otras. Jin también observó que, aunque acabaran de despejar una misión, algunas personas ya estaban buscando a miembros del grupo. Algunos incluso se ofrecían voluntarios para defender los centros de evacuación. Este soldado recordó entonces algo que había ocurrido hacía unos minutos. Le preguntó a Ai-Hu si estaba realmente segura de su decisión. Ai-Hu se lo confirmó y le dijo que en realidad no era apta para el ejército. Además, pensaba en las personas que seguían en otro lugar y se escondían con miedo. Pero, quería ayudarles. Antes de irse Ai-Hu le aseguró a Jin que siempre les ayudaría durante las misiones. Así que este soldado no tendría que preocuparse tanto. Jin pensó que la gente se estaba adaptando muy lentamente a este mundo irreal en el que se encontraban. En cuanto a RMC, se alegró bastante de que todo saliera bien. Comenta que este comienzo para los ciudadanos está siendo bueno. El campeón que será la esencia de las misiones. Y el comandante militar que necesitaba han ocupado sus respectivos lugares. Joel pensó entonces en lo que debía hacer a continuación. Esta era la parte más importante de este escenario. Sabía que si el escenario que planeaba para la ciudad salía mal, los ciudadanos podrían acabar destruyendo todo el lugar. Este tipo estaba ahora absorto en su proceso de pensamiento y lluvia de ideas. Pero alguien le pinchó. Joel giró la cabeza y vio a una joven que ahora estaba a su lado. Esta señora no era otra que Kang-Hee, la misma persona que fue salvada por Ai-Hu hace un rato. Luego saludó a RMC con una sonrisa amistosa en su rostro. Joel entonces el pánico y de inmediato comprobar el libro de Kresna para obtener alguna información acerca de ella. Él fue capaz de obtener algunos básicos como su nombre y su nivel. Pero aparte de eso, lo que confundía a RMC era cómo había conseguido subir hasta allí aquella señora. G.U. respondió que simplemente había subido. Después de la introducción, la dice a nos inclinamos un poco más cerca de RMC y esto hizo que el ambiente a su alrededor un poco incómodo. Mientras miraba fijamente a Joel, J.U. comentó que pensaba que estaría aquí llorando porque le estaban aislando del resto, pero no era el caso. Entonces llegó a la conclusión de que tal vez ese tipo había vivido así su vida durante mucho tiempo y ya estaba acostumbrado a estar solo. Joel le preguntó qué quería decir con esa afirmación, pero J.U. no le contestó. Luego le dijo que no le revelaría la razón por la que había venido a verle hoy. Y esto confundió aún más a RMC. Y como J.U. se dio cuenta de que Joel realmente no tenía ni idea de lo que estaba pensando y planeando, ella le retó a usar el libro de un rey demonio. Farrow Aram se reveló que el proceso de pensamiento de las personas no se consideraba parte de los datos por lo que sería imposible. Esta señora se sintió aliviada al escuchar eso y ya que había terminado de revisar a Joel se preparó para salir del lugar usando esta cuerda. También dijo a RMC que solo quería verle la cara. J.U. saltará y utilizará la cuerda. Sin embargo, antes de partir, hizo un comentario sobre la persona que había optado tontamente por el camino difícil a pesar de poseer el poder de controlar el lugar. Joel entró en pánico al ver a la dama descendiendo por el edificio, y al cabo de unos instantes desapareció. Joel pensó que aquella señora era muy rara y daba miedo. El día transcurrió tranquilo. Esto permitió a la gente descansar y prepararse. Unas horas más tarde, las notificaciones empezaron a aparecer de nuevo. Este ha anunciado que los puntos de experiencia de la ciudad acaban de aumentar y que ha incrementado su nivel a uno. Esto también abrirá un montón de ventajas para los ciudadanos a disfrutar. La primera era que se podía personalizar el tamaño de la ventana de estado. Además, ahora se puede añadir y bloquear amigos. También se desbloquearon las funciones de mensajes de texto y llamadas. En cuanto a la ciudad, todas las partes destruidas de este lugar se recuperarían parcialmente. Mientras tanto, Joel seguía en lo alto del edificio. Estaba leyendo la información sobre la subida de nivel de esta ciudad y descubrió que cuántos más puntos gasta el ciudadano. Más puntos de experiencia gana la ciudad. RMC se rascó entonces la cabeza y pensó que tal vez los que había utilizado no estaban incluidos en el sistema. Aunque había gastado bastante, este proceso de pensamiento le hizo callar por un momento. Se preguntaba dónde habían ido a parar los puntos que había gastado. Joel pensó que los puntos que acababa de gastar probablemente se destinarían al rey demonio Krishna. Este misterio fue suficiente para que RMC se preguntara si realmente estaba bien seguir utilizando este libro. Mientras tanto, alguien acaba de ser ascendido y obtuvo la insignia de subteniente. Y este individuo era Jing. Debido a la valentía que mostró en la última misión, el comandante Sung se encariñó mucho con él. Y mientras se realizaba esta promoción, una señora observaba todo desde lo alto del edificio. Fue Ji Wu. Luchó contra los que Joel había elegido para liderar a los ciudadanos. Tampoco estaban nada mal. Se preguntó dónde podría encajar para sentirse cómoda en la situación actual. Entonces se reveló que acababa de golpear a algunos de los soldados que estaban asignados a este puesto. Esta señora también tenía una caja llena de dados. Los obtuvo del almacén militar. De vuelta a RMC, Joel seguía con su meditación en lo alto de la torre. Entonces saltó una notificación y era el anuncio de que había comenzado un nuevo turno. Joel abrió los ojos y puso una expresión más seria en su rostro. El espacio en el que desembarcan se llamaba la trampa del dios del oro. El sistema informó a todos de que toda la ciudad había sido atrapada por el dios del oro. Y si no lograban satisfacerlo, el juego terminaría ahora mismo. El dios de oro que era representado por este cerdo de oro estaba actualmente en el nivel 2. También habrá cuatro mapas para esta misión. Y su duración sería de dos semanas. Jing empezó a analizar la situación. No esperaba que las misiones pudieran durar más de siete días. Las unidades tenían la misión de encontrar tesoros en el mapa de invocación y llevarlos a la ciudad. El valor de cada tesoro estaría directamente relacionado con la satisfacción del dios del oro. Los ciudadanos entonces empezaron a pensar en algunas cosas que deberían hacer ya que no había monstruos que invocaran dentro de la ciudad. Todos pensaron que podrían esperar a que los demás despejaran esta. Este tipo de pensamiento molestó entonces al dios del oro. El sistema informó entonces a todos de que no había recompensa común para esta misión. Todos debían trabajar e intentar llevar tesoros hacia el dios. Ijo también vio este anuncio. La gente que estaba a su alrededor entró entonces en pánico al ver que no tenían equipo de combate para cazar monstruos y buscar tesoros. Como el tamaño de la ventana de estado se podía personalizar, Ijo lo hizo como si fuera un smartphone. También pensó que esta misión tiene demasiadas descripciones. Esto le molestaba porque tenía que usar su cerebro con esto. Así que decidió saltarse la lectura e ir a cazar tesoros. Ijo también tenía previsto ver los nuevos mapas que se habían añadido a su ciudad. Mientras tanto, Joel seguía de pie en la torre. No había hecho ningún movimiento. Sonrió porque pensó que su jugador realmente había tenido buena suerte al tirar los dados. RMC pensó que, si todo salía según su plan, podría conseguir fácilmente que la ciudad volviera a mejorar. Después se abstendría de utilizar el libro para obtener alguna información. Pensó en esto porque este libro podría tener algunas consecuencias que podrían volverse en su contra. Pero antes de que pudiera hacer nada de eso, una espada salió de repente del libro. Este había atravesado a John. RMC fue sorprendido con la guardia baja y sintió una enorme cantidad de aura ominosa. Pero al cabo de unos segundos, la espada desapareció. Y parecía que no había pasado nada. Una notificación del sistema le comunicó entonces el número de sacrificios que había obtenido en la última misión. Y era cero. Una dolorosa conmoción se sintió entonces en su corazón. El sistema reveló entonces que este era su castigo del libro de Kresna. RMC estaba siendo regañado por el rey demonio por ser perezoso. También sufriría continuamente este dolor hasta que pudiera ofrecer algunos sacrificios que pudieran satisfacer a Krasner. También se recordó a EO que habría graves consecuencias si no había ninguna ofrenda hasta que su HP llegara a cero. El libro de Krasner se cobraba la vida de la unidad que lo empuñaba y se iba a buscar un nuevo dueño. Este era el inconveniente de tener un objeto demasiado poderoso que provenía de un rey demonio. Mientras tanto, el nuevo mapa que se ha añadido en el lateral de la ciudad ya se ha dejado ver. Un grupo de humanos ha encontrado una mazmorra en el sector del bloque de la jungla. Estos se alegraron incluso porque parecía una no registrada. El líder del grupo sonrió y afirmó que esta mazmorra de aquí era para ellos. El mago le preguntó entonces si debía contactar con el ejército. Pero pedir su ayuda podría terminar perdiendo más puntos. Este tipo ya ha decidido no pedir ayuda. Entonces blandió su arma que se llamaba Dragón de Llamas Negras. Esta tiene un grado de clase héroe y le permitía blandir daño de fuego. Todo el grupo estuvo de acuerdo con esta decisión e incluso posaron. Afirmaron que este era el comienzo de su viaje épico. Además, el nombre de su grupo era Reyes y Rosas. Pero antes de que pudieran entrar en la mazmorra, se sintió una intensa presión en toda la zona. Había surgido la silueta de una gran figura. También tenía un aura ominosa. El líder del grupo pensó entonces que se trataba de un monstruo que custodiaba la mazmorra y confiaba en poder estudiar sus patrones de ataque y derrotarlo. Pero mientras provocaban al monstruo del decorado, Joel salió de la mazmorra. Era él. A este tipo le estaba costando cargar con un montón de tesoros que había conseguido dentro. Ahora era como Santa Claus. El líder estaba a punto de exclamar el nombre de Joel. Pero este tipo ya se ha puesto a su lado. RMC ha comenzado a decirle algo de información sobre el monstruo jefe. Todo el grupo entró en pánico. Sabían que si escuchaban cualquier tipo de información de Joel, se convertirían en sacrificios. RMC ya tenía esa expresión de locura en la cara mientras filtraba desesperadamente todos los datos que sabía. Tras ese encuentro, todo el grupo fue enviado al interior de estas instalaciones. Una persona seguía furiosa por lo sucedido. No pueden creer que se convirtieran en sacrificios Joel el primer día de su primera misión. El líder se quejó entonces de que esto no era justo y exigió al ejército que hiciera algo al respecto. El mago intervino entonces y le dijo a su líder que no podían hacer nada al respecto porque Joel estaba blandiendo un objeto de clase mítica, que debían pasar desapercibidos por ahora y esperar a que se completara la misión. El lugar en el que se encontraban se llamaba campamento de aislamiento de los sacrificios de soberanía. Todos los presentes eran víctimas de los datos que Joel les había contado. Estos tipos también hablaban de la expresión facial que tenía RMC cuando les estaba contando esa información. Afirmaban que esa era la verdadera naturaleza de Cho Joel. Algunos de ellos querían conseguir algunos tesoros, aunque ya estuvieran influenciados por RMC, pero pensaron que no querían que este tipo se beneficiara de sus esfuerzos, así que se echaron atrás. La mayoría de los que estaban dentro de esa instalación coincidían en esta forma de pensar, ya que todos hacían lo mismo. Mientras tanto, el tipo del que estaban ocupados hablando estaba ahora sentado sobre esta pila de tesoros. La expresión del trial realmente cambió. El sistema le notificó que el número de sacrificios que tenía ahora era de unos 2,452. Esto puede deman que en Krasn es algo satisfecho de que el castigo se redujo entonces un poco. Joel sintió cierto alivio porque el dolor era ahora más soportable. Luego volvió a mirar el libro de estrellarse. Pensó que el castigo no estaba incluido en la descripción de este objeto al principio. Y aunque tiene toda la información sobre todas las cosas de este juego, no revelaba las que eran sobre sí mismo. RMC dejó escapar suspiros en voz alta sabía que no podía hacer nada al respecto. Ahora estaba atrapado con este libro. Pero este tipo seguía sonriendo al pensar que al menos las cosas seguían estando al nivel de sus expectativas. En su mente, sabía que el rey demonio pensaba ahora que Joel ya estaba bajo su control. Poco sabía él. RMC ya había planeado algo. Y esto incluye todos los sacrificios que consiguió hace un tiempo. El enfrentamiento entre quien controlaba realmente la situación estaba a punto de comenzar. Era Joel contra el rey demonio Kresna. RMC estaba decidido a ganar por lo que luchó que valía la pena intentarlo. En el sector B en el bloque del cañón, se podía ver un nido con tres enormes huevos. Este de aquí era el nido de los Grifos Emperador. La poderosa criatura que habitaba este lugar se llamaba Grifo Emperador. Este tiene una dificultad de nivel 3. Se decía que este había heredado la sangre de un dragón. Y ahora mismo, este monstruo jefe estaba a punto de atacar al mal, que resultó estar enfriándose dentro de su nido todo el tiempo. En otro lugar en matemáticas, la lanza que nuestro poderoso huevo se mostró resulta. Ai-Hu también estaba ocupado luchando contra este monstruo de élite llamado el Troull de Roca. Como su lanza no estaba dañando realmente al monstruo, recordó las enseñanzas de su maestro. Un poder no está hecho para ser controlado. En su lugar, hay que dejar que fluya y decida su propio curso. Recordar esta parte hizo posible cortar la cabeza del Troull. Ai-Hu agradeció entonces a su maestro una vez más este tipo de conocimientos. Con una expresión de charla, ella afirmó que se había vuelto más fuerte. El esfuerzo de Jack por enseñarle finalmente ha dado sus frutos. Una mujer apareció entonces cerca del cofre del tesoro que el Troull había estado custodiando. Y ésta empezó a buscar entre su contenido. Entonces se reveló que esa mujer era J.I.U. Ai-Hu la saludó y la llamó señorita J.I.U.B.U. Pero esta señora le dijo que dejara los honoríficos. Ai-Hu aceptó su oferta de dirigirse a ella de manera informal. Así que la llamó playa. También preguntó por qué J.I.U. la seguía a todas partes. H.I.U. admitió sin pudor que estaba allí para gorronear algunos de los tesoros que la otra persona había obtenido. Disfrutar de las recompensas sin esforzarse era el objetivo final. H.I.U. no pudo reaccionar a esa declaración porque la DCI dirá con orgullo que estos dos se dirigen ahora hacia su próximo objetivo. J.I.U. también aprovechó su situación de ciudadana frágil. Sabía que Ai-Hu no la dejaría ir sola a este peligroso lugar. Nuestra esposa, que no tenía otra opción, decidió aceptar. Pero pidió a J.I.U. que esperara un poco. Ai-Hu se puso entonces en contacto con uno de sus amigos y le envió la ubicación del tesoro que había conseguido. Después de eso, estas dos playas continuaron su búsqueda del tesoro. Ai-Hu se fijó entonces en la bolsa que llevaba la J.I.U. y afirmó que el contenido no era mucho teniendo en cuenta que se pasaba el día chupando cela. La J.I.U. respondió que su lema era la calidad por encima de la cantidad. Esto confundió a Ai-Hu porque los tesoros no se podían tasar hasta que estuvieran dentro de la ciudad. J.I.U. entonces le dijo que estaba usando sus agallas. Ella siempre consigue las cosas que le hacen pensar que esto es todo. Ai-Hu le preguntó cómo lo estaba haciendo. Y entonces esta señora de aquí le dijo que estaba usando sus ojos. Ai-Hu sintió que J.I.U. era un poco extraño, pero algo genial. Ella sabía que realmente pasaba algo con sus ojos. Y mientras caminaban, J.I.U. preguntó a Ai-Hu por sus amigos que vinieron aquí con ella. Ai-Hu afirma que deberían estar a salvo porque ella estaba constantemente derrotando a todos los monstruos de la zona. Pero entonces J.I.U. que le dijo que en realidad no sabía nada. Este reveló entonces que los monstruos no eran realmente los enemigos para esta misión. Y esto realmente no puede ser considerado como una búsqueda del tesoro pacífica. Este pensamiento hizo que Ai-Hu dejara de moverse y se pusiera a pensar. J.I.U. continuó diciéndole que esta misión era como una batalla individual, ya que no hay recompensa común. Y los tesoros que consiguieron no fueron reclamados hasta después de la tasación. Que simplemente significaba que otros jugadores podían robar los tesoros que otras personas compraban mientras no estuvieran tasados. Y se demostró que era cierto. Los amigos de Ai-Hu se encontraron con un grupo de tipos que estaban robando los tesoros en esta parte de la misión. Era más fácil luchar contra otras personas que contra monstruos. Este fue el comienzo del inminente caos que estaba a punto de suceder. Más tarde esa noche, en el edificio de este motel, había una ventana rota. Agentes de policía e investigadores ya estaban dentro. Uno de ellos saludó a este hombre que parecía un tipo realmente enorme. Lo vistieron como detective Foca. Aparte del detective, también hay otro tipo que se llamaba Khan Dusik. Ese tipo ya era un ciudadano de nivel 6 mientras que el detective Seal estaba en el nivel 14. Estos dos estaban aquí porque había habido otro caso de tesoro robado. El agente informó entonces de que un hombre se desmayó repentinamente durante la tasación del tesoro y cuando despertó todos sus tesoros habían desaparecido. El detective pensó entonces que estos tipos deberían haber entregado el tesoro directamente al dios del oro. El único problema era que la tasación del tesoro lleva su tiempo. Dusik empezó entonces a revelar que el tiempo de tasación tarda aleatoriamente entre 1 y 12 horas. Era como si el sistema estuviera diciendo a otras personas que fueran a robar los tesoros. Este tipo de pensamiento molestó entonces al detective Seal. Él no era un fan de esta mentalidad. Estos dos que siempre estaban uno al lado del otro siempre tenían perspectivas contradictorias. Los policías que se encontraban en el lugar se preguntaron entonces quién era ese tipo tan valiente como para ir contra el sello de los detectives. Y mientras miraban estos para discutir entre sí, uno de ellos explicó el nombre de Choi Joel. Ese oficial le dijo a todos que el verdadero Choi Joel realmente llegó frente a ellos. Este tipo fue incluso escribiendo el emperador Grifo y esperar a tener su mano para saludar. RMC estaba a punto de saludarles, pero una mano le impidió hablar. Este vino del detective Seal. Todo esto sucedió en una fracción de segundo. El detective también estaba cargando su objeto de clase legendaria llamado guante de dólares divertido. Era considerado una de las reliquias divinas de la antigua dinastía y contenía el poder del dios de la moneda. En su descripción, si el usuario conseguía encontrar las tres reliquias divinas, su grado cambiaría a grado mítico. El ataque que el detective Kou hizo para conseguir RMC logró destruir la carretera que estaba debajo de ellos. Do-Chic ordenó entonces a los agentes que enviaran una alerta Choi Joel y evacuaran a todas las personas cercanas a la zona. Este tipo sonrió mientras luchaba contra esa foca detective era demasiado agresivo. Ese fue directo a una pelea contra Joel que tenía ventaja entre su equipo y nivel, pero algo le haría pasar. Y eso si la valentía de las focas de detective viniera a morderle y acabara siendo asesinado por Troy All ahora mismo. El detective Seal no pronunció ni una sola palabra después de clavar este. Sabía que Choi Joel le había dejado hacer esto porque este ataque ni siquiera le haría daño. El detective Seal entonces se preguntó que estaba tramando este tipo despreocupado. Tras esta notificación, se oyeron ruidos por toda la ciudad. Toda la gente hablaba ahora de la detención de Choi Joel. Este suceso hizo que algunas personas pensaran que realmente no era una mala persona porque se entregó voluntariamente, pero para algunas personas piensan que esto era parte de su plan. Choi Joel siendo arrestado también significaba una cosa, y era que la gente fuera más proactiva a la hora de conseguir tesoros y derrotar más mazmorras. Sabían que la amenaza de convertirse en sacrificio había desaparecido. Incluso lo celebraron. Pero este tipo de actitud solo hizo que el dios de oro más molesto. Mientras tanto, en el sector del bloque de la jungla, se descubrió una aldea Goblin. Estos débiles monstruos eran ahora subyugados por los ciudadanos que se acostumbraron a luchar. El arma que se acaba de utilizar en este momento por este soldado se llamaba Nuestros Guerreros Tomahawk. Era un héroe de clase X y su efecto era que volvía si el usuario lo lanzaba. El soldado que empuñaba esta arma era Wang Minguo, y este tipo informó que acababan de despejar esta zona. Pero uno de ellos discrepó al ver que algunos Goblins intentaban huir de la zona. Este tipo era Lee Buhin, y este blandía el orgullo de Alfred, un arco de clase heroica que fue hecho por los elfos. Este entonces disparó sus flechas hacia esos monstruos. Dos de los tres fueron alcanzados. Un Goblin se burlaba entonces del soldado por no golpear. Incluso se reía de ellos, pero desapareció sonriente al caer una bala. Los soldados no se molestaron en perseguirlo porque sabían que su sargento les cubría las espaldas. De quien hablaban era de la parte Xiong Q. Este era un notable francotirador, y el objeto que usaba era este abrigo de maravilla que disminuye la posibilidad de que sea notado por los monstruos. Después de confirmar la muerte del último Goblin, Xiong Q informó de esta noticia a su comandante. La región exterior estaba despejada. Con el que estaba hablando era Jing. Este tipo les dijo a todos que estaban a punto de despejar esta zona también. Lo único que les estorbaba era un duende que usaba algún tipo de magia. Esta diminuta cosa afirmaba que sus dioses pronto descenderían sobre este lugar, y nadie podría evitar la muerte inminente. Azte Goblin todavía estaba hablando, pero se detuvo a mitad de la frase cuando un arma fue cargada en su dirección. Este objeto se llamaba anillo de explosiones. Es un accesorio mágico de clase que permite al usuario utilizar explosiones mágicas cada treinta minutos. El soldado que lo empuñaba levantó el dedo corazón y el anillo empezó a brillar. Este dado era Quan So que estaba con Jing en la batalla contra la bestia de la corrupción. Al cabo de unos segundos, se produjo una explosión púrpura en la zona. Jing no esperaba que su subordinado atacara al monstruo mientras aún estaba invocando o transformándose. Pero aún así elogió a Quan So porque son soldados, no personajes enemigos. El ataque dejó un enorme cráter en esta parte del mapa. En cuanto a los demás soldados, seguían ocupados defendiéndose de algunos Goblins. Uno de los soldados informó a su comandante de pelotón de que habían encontrado su objetivo. Se trataba de los dieciocho ciudadanos desaparecidos. Eran en su mayoría señoras. La mayoría estaban gravemente heridas. Algo pasó aquí y lo dejaré para que lo invites. Más tarde ese mismo día, en el cuartel general militar, el comandante Sung seguía dirigiendo el ejército en el interior. Él era el responsable de aprobar y proporcionar algunos refuerzos a los que lo necesitaban. Ahora mismo, él reveló que han planeado hacer de las aldeas Goblin su puesto de avanzada. Comandante Cantó entonces rápidamente cambió de tema como él le habló de Troya o de ser arrestado. Jing le dijo que no tenía ni idea él estaba planeando. Luego comentó que lo que daba miedo de John no era el libro de groserías, sino su cerebro, que asimila todos los datos y sabe exactamente qué hacer con ellos. Choyol era como un gran maestro en este juego de ajedrez. Cada movimiento que hacía estaba calculado y podía acabar a su favor. Lo único que incluso podía asegurar el comandante Cantó fue el hecho de que John no era su enemigo. Volver a nuestro y ver el emperador grifo que solía conseguir en este lugar se estaba aburriendo. Ha pasado mucho tiempo desde que esta bestia se presentó ante el edificio de la policía y estuvo esperando a su amo. Hablando de su amo, este tipo estaba ahora ocupado y en comida cocinada dentro de la sala de interrogatorios. Do Chik y el Detective Seal también estaban dentro. Descubrieron que RMC solo quería tener una pequeña charla con ellos. Este tipo intentó entonces explicarle la situación en la que se encontraba RMC. Le dijo que le buscaban por estafa, robo e incluso asesinato. A John no le importaban mucho estas cosas, así que aceptó rápidamente estos crímenes. Incluso los reconoció. El detective sonrió y le dijo que, en sus 20 años de servicio, ya había desarrollado un instinto que le permitía descubrir a un delincuente con solo mirarlo. Do Chik también conocía esta habilidad. Y ahora mismo, ambos sabían que John era inocente. El Detective Seal afirmaba que todo lo que le había pasado a este tipo habían sido accidentes. Do Chik se acercó entonces a RMC y le dijo que este era realmente un buen ejemplo de la ley del buen samaritano. Se trataba de una ley que permite evitar el castigo a quienes hacen daño a otros por buena voluntad. El Detective Seal sugirió entonces con orgullo que todos debían entregarse. Entonces se aseguraría de aclarar todos los malentendidos que la gente tenía sobre él. Pero sus ofertas fueron rápidamente rechazadas por John. Que les dijo que no había venido a buscar su ayuda. Esta declaración confundió al Detective Seal. Y antes de que pudiera preguntar más a RMC sobre esta situación, irrumpió un agente de policía y les informó de una noticia urgente. Se informó de que se había producido un caso de agresión. Pero el autor tiene un equipo de clase heroica. Casos como este también empezaron a ser más comunes en las últimas horas. Esto obligó entonces al Detective Seal a abandonar la sala y ocuparse de esos asuntos. Al cabo de unos instantes, se pudo ver un autobús de la policía que se dirigía a un lugar determinado a una velocidad increíble. Dosac estaba dentro de este autobús. Pensó que el hecho de que no hubiera una recompensa común para todos revelaba que los ciudadanos no cooperaban en absoluto. Este tipo comentó entonces que las cosas deberían haber sido así desde el principio. Dosac está de acuerdo con la mentalidad de que el caos era necesario para un nuevo orden. De este modo, el nuevo mundo se formaría y aspiraría a que surgieran nuevas potencias. Entonces fue sorprendido por el Detective Seal, que también estaba dentro del autobús. Afirmó que Dosac debe practicar pensar como una persona normal ahora. En la perspectiva de este detective, no entiende todo lo que pasó en otros mundos. Pero lo único que sabía era que seguían siendo humanos. Y acabarían haciendo las cosas que harían los humanos normales. Aunque fuera con la influencia de la codicia. Este de aquí era un ejemplo perfecto de cómo la humanidad hace estos cuando estaban acorralados en una esquina. Por suerte, aún existe gente como los detectives Foca. Este tipo de aquí prometió que arrestar a la gente que no quiere actuar como deberían las personas de bien era su única misión. El Detective CEO ha logrado detener al sospechoso y lo ha arrestado por robo, agresión e intento de asesinato. También tenía esa sonrisa orgullosa en la cara mientras le decía al sospechoso que resistirse a la detención no era realmente una opción. El culpable se sintió intimidado y se rindió inmediatamente. Sabía que sólo se metería en problemas si luchaba contra este tipo. Después de eso, este fue llevado dentro del autobús. Dochik dijo entonces al Detective CEO que las leyes de la Tierra ya no se aplican. Incluso sugirió que deberían vivir como los reyes de esta ciudad. Pero este tipo no prestó atención a esta idea. El Detective CEO reveló entonces por qué mantenía a Doche a su lado todo el tiempo. Sabía que Doche era el tipo más peligroso de la ciudad. Dosake pensó que habría estado de acuerdo con Seal en esta idea de haber sido hace un tiempo. Pero este cambio cuando se reunió seguro John, Doche afirmó que ni siquiera puede leer los pensamientos RMC en su plan detrás de girar a sí mismo delante del público. Mientras pensaba en ello, le vino una idea a la cabeza. Doche sonrió entonces y le dijo al Detective que a partir de ahora estarían muy ocupados. Empezó a explicar que desde que el viejo se entregó, la gente se hizo a la idea de que era su oportunidad de oro para acumular tesoros y puntos y eso hizo que toda la ciudad se volviera un caos. El Detective CEO defendió a Yale y le dijo a Doche que eso no era lo que quería RMC. Pero la verdad era que Cho Yol quería que la gente actuara. Después de eso, la gente empezaría a esconderse de Cho Yol de nuevo una vez que la próxima misión comience. Mientras tanto, RMC seguía dentro de su celda. Ahora estaba leyendo algunas cosas dentro de su libro. Sonrió y comentó que aquello resultó ser sólo una pelea de pacientes. El sistema mostró entonces el estado actual de Yol. Su resistencia estaba todavía en 90 a 13 por ciento. Y la cantidad de sacrificios que obtuvo fue de 2,352. Esto hizo que el rey demonio no estuviera satisfecho y exigiera más. Yol entonces sacó este trozo de pelo que estaba contenido dentro de esta pequeña botella. Este era un pelo de cola de rey mono y tiene un rango de clase heroica. Este ítem podía ser usado para crear el otro rigo del usuario. El pelo se convirtió en un clon que realmente se parecía a Cho Yol. RMC se asombró de lo impecable que era esta réplica. Hasta la cicatriz de la cabeza era un regalo. Yol utilizó entonces una capa invisible para ocultarse. Pero antes de abandonar el lugar, le recordó a su clon que lo hiciera lo mejor posible haciéndose pasar por él. También añadió que este clon debía durar todo lo que pudiera sin ser descubierto. La capa que permitió a nuestra agencia realizar esta hazaña se llamaba capa de transición de fase. Era un pastel de rango legendario que permite al usuario escapar de la interferencia del mundo material. Y con eso, este clon fue dejado dentro del sologne. Un agente de policía irrumpió entonces y dijo al clon de Yol que se diera prisa en salir. El clon se limitó a mirar fijamente al policía, que se sintió intimidado. Este le preguntó entonces si Yol planeaba sacrificarlo. Este entonces reveló que su escuadrón estaba realmente asignado a escoltarlo. Así que incluso si se convierten en sacrificios, no importaría realmente. Yol caminó en la dirección de los agentes de policía en estos e inmediatamente se puso en guardia. Para su sorpresa, Yol le sonrió y este les pidió que ahora se dirigieran a la sala especial de aislamiento que los militares habían preparado para él. Este clon reveló que sólo quería dormir. En cuanto al emperador Penaon que esperaba fuera, de repente sintió algo. Esta pieza batió entonces sus alas y comenzó a abandonar el lugar. Los oficiales que estaban asignados a vigilarlo se preguntaban por qué se había marchado de repente. Incluso se arrepentían de no haberle hecho algunas fotos. Resulta que el emperador Grifo se fue porque RMC ya estaba sobre su espalda. Yol estaba ahora ocupado comprobando algo en su ventana de estado. Afirmó que los civiles habían empezado a moverse, por lo que la primera fase de su plan había sido un éxito. Lo siguiente que debía asegurarse era pasar a la siguiente etapa, que incluiría el sector de la jungla. Después de que ya han pasado cuatro días, los civiles se dividían ahora en dos categorías. La primera eran los forasteros, que salían de la ciudad en busca de tesoros. Y la otra eran los de dentro, que se encargaban de mantener la paz dentro de la ciudad. Todas las personas eran libres de elegir el papel que querían desempeñar. La ventana del sistema lo hizo posible, ya que nadie podía enviar mensajes ni comunicarse entre sí. Los que no tenían capacidad de combate también encontraron sus propias formas de sobrevivir. Y así esta misión parecía que iba sin problemas. Hasta que no fue así. Este lugar de aquí era el puesto de avanzada del sector selva que antes era la aldea Goblin. De la silueta de un individuo surgió en esta casa. Este era Jing. Ahora estaba sumido en sus pensamientos mientras recordaba que habían conseguido construir esta zona en solo dos días. Se dio cuenta de que la versión del otro mundo de la humanidad daba bastante miedo. Estos sí que se han adaptado usando magia y armas poderosas. Pensó que si aquellos con este tipo de poder cooperaban, podrían completar fácilmente esta misión. Pero el problema era que no todo el mundo tiene lo que hay que tener para ser un jugador de equipo. El comandante Sung reveló que dentro de la ciudad, las cosas se estaban saliendo de control. Cada vez se denunciaban más delitos relacionados con los tesoros. Y esto incluye estafas, hurtos y robos. El comandante Sung añadió que la policía estaba haciendo todo lo posible por reducir estos incidentes. Pero que no dispone de personal ni de equipo suficientes para responder a todas las llamadas. Jing preguntó a su comandante si el ejército iba a actuar. Pero recibió un rotundo no como respuesta. Le dijeron que sí lo hacía. La situación sería más peligrosa. Comandante Cantado afirman que en la historia de la humanidad, Nunca ha habido una buena situación cuando el ejército trata de cumplir el papel de la policía. Este hombre cree firmemente que hasta que la policía oficialmente pidió ayuda, no se entrometerán en su trabajo. Esto se debió a que los militares no pueden tomar el liderazgo del orden público. De vuelta a la situación actual, Jing seguía pensando en esta conversación. Luego concluyó que, aunque el mundo entero cambie, los humanos no lo hacen. Esta idea de aquí era la amarga verdad entre los humanos. Y en medio de esta noche tranquila, algunas cosas estaban sucediendo en la oscuridad. Esta persona aquí ahora estaba pidiendo no quieren detener su habilidad. Pero el culpable que parecía llevar esta máscara de color púrpura oscuro no estaba escuchando. Estaba ocupado experimentando con el tipo de veneno que podía fabricar. El hombre misterioso blandía un orbe que tenía en la palma de la mano derecha. Este objeto tiene un rango mítico al igual que el objeto que consiguió RMC. Este se llamaba la perla mágica abandonada. Se dice que este objeto fue tirado por la película que había estado trabajando duro para convertirse en Dragon. Este también era un equipo basado en el crecimiento. Lo que significa que si el usuario lo utiliza constantemente, se hará más fuerte. El orbe puede hacer una variedad de venenos y manipularlos. Este que había sido elegido para ser la rata de laboratorio ya se estaba quedando sin aliento. Pero este le dijo que aún no pensaba matarlo. El sistema intentó identificar el nombre y otros datos de este individuo, pero todos estaban configurados como privados. El tipo misterioso sonrió entonces y reveló que aún le quedaban muchas combinaciones de veneno por probar. Al oír esto, su oponente le dijo que le daría todos sus tesoros solo para que se detuviera. Pero este ni siquiera escuchaba. Afirmaba que todos decían eso sin conocer el verdadero tesoro, que era la experiencia. La niebla púrpura envenenada fue lanzada a este tipo. Y no hay nada que realmente pudiera hacer al respecto. La habilidad que se dirigía a él se convirtió en una nueva forma que parecía un dragón serpiente. Después de eso, la niebla púrpura rodeó toda la zona. De guarida guantelete apareció y comenzó a deshacerse del veneno. Este vino del Detective Seal. Y ahora mismo está con Ducek. Vinieron aquí por el informe que recibieron cerca de esta zona. Los dos se sobresaltaron de inmediato al ver lo que tenían delante. La persona que perdió el conocimiento estaba tendida en el suelo. Lo que hizo que este interesante fue que todos los tesoros de este tipo estaban todavía con él. Él también no estaba muerto. El Detective Seal se preguntó entonces qué tipo de grupo o individuo estaba detrás de este ataque. Pero todo lo que pudo decir fue que algo peligroso ha surgido debido a su búsqueda de poder. Una pila de cuerpos fueron revelados en los que también sufrieron el mismo destino que el primer tipo. Dosac sonrió al encontrar interesante esta información. Comentó que tras la desaparición del gran rey demonio Choi Joel, otro peligroso emergió dentro de la oscuridad. A continuación, el Detective Seal volvió a defender a RMC y afirmó que Joel no era un mal tipo. Ducek no podía simplemente compararlo con la persona que hizo esto. Pero al final, estuvo de acuerdo con lo que Dosac había dicho que esto empezó por culpa de Troy Oh. Este tipo entonces luchó que realmente necesitaba tener una conversación profunda con RMC. Se burló Doe Sheik, sabiendo que Joel no respondería realmente a ninguna de sus preguntas, sobre todo en momentos como este. Con eso el Detective planea interrogar a los que estaban a su alrededor antes de que todo este lío comenzara. Y estas personas estarían en Aijo. Y mientras escribía el grifo, Joel estornudó de repente. Entonces se preguntó si acababa de coger un resfriado, aunque ya tenía al máximo todas sus estadísticas. Mientras tanto, el sistema ha mostrado el nivel de satisfacción del Dios del oro. Y se sitúa en el 6,74% únicamente. RMC pensó que aún no era suficiente. Incluso si consideraba los tesoros que aún estaban siendo tasados. Entonces pensó que realmente no podía hacer nada al respecto. Este tipo ahora se dirigía hacia el sector desierto salvaje llevando una enorme pila de tesoros. Un mundo poderoso y le saludó a él y al emperador grifo. Esta bestia ya estaba en su límite porque este había sido realmente un largo viaje. Pero aún así fue capaz de informar a su amo de que ya habían llegado. Joel fue entonces dejado y se despidió del emperador grifo. Le dijo a esta bestia que descansara por ahora ya que volvería pronto después de esta importante tarea. Este tipo aterrizó entonces en este mar de tesoros. Todo el lugar estaba rodeado de oro y otros objetos valiosos. Joel pensó que los tesoros que han reunido los civiles no tendrían mucha importancia en este momento. Y esto era porque ya había conseguido todos los caros. Este de aquí era un ejemplo perfecto de RMC que realmente estaba utilizando sus habilidades al máximo. Una criatura surgió entonces entre los tesoros que había dentro de este lugar. Joel saludó y le dijo a este que comiera mucho y creciera rápido. Esto de aquí era Joel propio dios de oro. Y en este momento todavía está en su etapa de bebé. El sistema mostró que este bebé necesita amor y cuidado para hablar de convertirse en el padre de un dios. Mientras tanto, en el sector de la selva, estos soldados lloraban al enterarse de que su comandante de pelotón los dejaría aquí. Estos tres eran los que estaban bajo la supervisión Jing. Ahora se le pidió que regresara a la ciudad, ya que tenía que dar una breve declaración sobre Cho Jong. Les dijo a sus hombres que no fueran tan dramáticos. Cuando su líder se dirigía a la salida, estos chicos pidieron a Jing que les trajera helado a la vuelta junto con un montón de aperitivos. El camión ya había recorrido una distancia considerable y estos se preguntaban si su líder se había ido realmente. El estado de ánimo de estos tres soldados cambió entonces. Incluso lo celebraron, pues era su momento de fiesta. El sargento que había sido asignado para supervisar a los soldados observó esto y no pudo evitar pensar que realmente parecían tontos. Esta persona era Seahong Kusted. Luego pensó que tal vez este tipo de cosas no les haría daño realmente, e incluso puede aumentar la moral de los soldados. Era casi la hora de enfrentarse a una mazmorra a gran escala, así que necesitaban relajarse un poco. Los tres siguieron bailando alrededor del sargento e incluso afirmaron que debían hacer un popurrí de ídolos femeninos de pop durante cinco horas, e incluso si estaban a punto de celebrar. Este tipo todavía no puede permitirse no preocuparse por la seguridad de su comandante de pelotón. Mientras tanto, se mostró esta mano de duende infundida con magia, y había lanzado varios ataques limpios hacia John. Entonces se reveló que estos eran de Jack el Goblin maestro de la llaga. John cayó al suelo después de eso. Este levantó la mano y comentó que ya se había acabado todo. Resulta que Jack solo escogió puntos de presión, y este tipo volvió a ser el mismo. Rápidamente agradeció a Jack por su ayuda. El maestro Goblin añadió que este método solo podía disminuir el dolor, pero no detenerlo. Pero esto se demostró ser lo suficientemente bueno para RMC. Este poderoso monstruo ya había aceptado su destino al convertirse en uno de los reyes celestiales que sirven a Troya John. RMC luchó contra el hecho de que todavía hay un montón de cosas que quería preguntar a Jack, pero se recordó a sí mismo que debería hacerlo después de que la situación se haya estabilizado. Porque ahora mismo, estaban a punto de ocuparse de una muy necesaria búsqueda del tesoro. John planeará este mientras Jen no era una prisión en el sector de la selva. Y esto era porque estaba a punto de asaltar la mazmorra más grande que había dentro de esta zona. RMC planea monopolizar todo de nuevo. Jen ya había llegado al interior de la ciudad, pero entonces sintió algo. El conductor que estaba a su lado se dio cuenta y le preguntó qué le pasaba. Jen dijo entonces al conductor que diera la vuelta inmediatamente. Este soldado reveló entonces que hay una emboscada dirigida a ellos. Los elementos mágicos lanzados apenas alcanzaron el coche donde Jen estaba escribiendo. Entonces se demostró que estos ataques también procedían de los civiles que tenían esta niebla púrpura a su alrededor. Este individuo no pudo evitar preguntarse si estos individuos habían perdido la cabeza, teniendo en cuenta que acababan de lanzar un ataque contra los militares. Pero incluso en este tipo de situación, los soldados no estaban autorizados a tomar represalias contra los civiles porque podría causar más caos. Jen acabó entonces confiando en el soldado que conducía el coche. Le preguntó a este si podía huir de estos ataques hasta que llegaran los refuerzos. El conductor se lo confirmó. Su coche acaba de girar en esta intersección haciendo un giro brusco a la derecha. Jen luchó entonces contra el hecho de que el índice de criminalidad dentro de la ciudad era peor de lo que había imaginado. Y eso era porque la gente más fuerte estaba fuera de la ciudad. Y solo los policías en los civiles no combatientes se quedaron detrás de este lugar. Este soldado concluyó entonces que este era realmente el mejor ambiente para los criminales. Y entre estos tipos estaba este misterioso hombre que puede controlar el medio del veneno que apareció justo encima de él. Jen seguía pensando que si ahora aparecía un villano fuerte, todo el mar se convertiría en el campo más peligroso de todos. Y ahora mismo una poderosa habilidad fue lanzada hacia el carro del ejército. Era el mismo veneno que parecía una serpiente dragón. La única diferencia era que este tenía un aura más poderosa a su alrededor. El conductor del vehículo informó de ello a su comandante de pelotón, que observó que iba demasiado rápido. Al otro lado del mapa, un hombre lagarto luchaba contra un individuo. Y este era Troy Hall. El monstruo frente a él se llamaba Hombres Lagarto del Abismo. Es un monstruo de élite y tiene una dificultad de nivel 3. Más y más monstruos aparecieron entonces frente a RMC. Eran los que custodiaban la mazmorra más grande del sector selvático. Pero este tipo de batalla no era más que un simple juego de niños para Joel. Blandió su espada una vez más y tenía esa expresión de fastidio. RMC dio un tajo y fue más que suficiente para aniquilar a todos los monstruos que tenía delante. Este tipo sonrió y afirmó que el truco del punto de presión era realmente genial porque ahora sentía el cuerpo mucho más ligero. Jack entró entonces y le recordó a su amo que no se forzara demasiado. También informó a Joel que este lugar tiene la misma aura que la prisión dentro de la fila de los reyes demonios. Y con esta aura, todos los monstruos en el interior se estaban haciendo más fuertes. Este lugar aquí fue llamado la ciudad subterránea del Hombre Lagarto Ebis lo abordó. RMC su expresión cambió al darse cuenta de algo. Este lugar también podía aumentar el poder de los demonios. Y como el rey demonio Krasner era uno de ellos, Joel supuso que el castigo de este rey demonio sería más fuerte. Decidió entonces despejar este lugar y conseguir el tesoro lo antes posible para poder abandonar inmediatamente este lugar. Al cabo de un rato, RMC había reunido suficientes tesoros. También compartió que lo más importante de esta misión no era satisfacer al dios del oro. Ese método era simplemente el más fácil. Hacer esto solo para pasar la misión, pero también terminan recibiendo solo las recompensas mínimas disponibles. Y RMC no quiere eso, así que procedió a encontrar más lagunas. Choi Joel era el hombre perfecto para el libro de la codicia. Y eso era porque lo que él quería era obtener las mayores recompensas posibles. RMC estaba dispuesto a hacer todo por este objetivo. Incluso lo que estaba sucediendo hacia Ai Huen Jing en este momento era parte de su plan. La serpiente dragón ha alcanzado finalmente el carro del ejército que Jing estaba escribiendo. Y lo devoró por completo. Mientras tanto, este tipo todavía tenía esta expresión común. El casco de Elden estaba haciendo su trabajo. Jing también sacó este objeto redondo. Entonces recordó la vez en que el comandante Sung le dio una especie de recompensa por su ascenso. Este comandante afirmó que consiguió este objeto haciendo una misión, pero pensó que Jing lo usaría más. También añadió que había dado a sus subordinados algunos buenos artículos también. Pero este soldado se quedó allí de pie, torpemente. E hizo que el comandante Sung se preguntara si necesitaba más. Entonces reveló que no estaba acostumbrado a un ejército militar con suficientes fondos. De vuelta a la situación actual, el objeto que consiguió fue este llamado refugio momentáneo. Este objeto crea una zona segura cuando se utiliza. Tiene un alcance de tres metros y una duración de tres minutos. Este les había protegido y evitado que entrara el veneno. Jing ordenó al soldado para detener la conducción, ya que podría causar un accidente. Si actúan imprudentemente, algo aterrizó delante de ellos y asustó al conductor. Este de aquí era un hombre misterioso que también consiguió un objeto mítico. Y saludó a Jing, pero este soldado no respondió. Se limitó a mirarle fijamente. Después de unos segundos, Jing habló y le dijo a este que le gustaría hablar con su líder. Había pensado erróneamente que se trataba de un simple esbirro. Al oír la afirmación, este se echó a reír. Incluso afirmó que le gustaba este tipo de carácter que poseía Jing, pero por la mirada en la cara de este soldado, no estaba bromeando. El hombre de la máscara morada oscura reveló entonces que era realmente el líder que Jing buscaba, y que respondía a su petición. Este realmente no quería tener una conversación con él. Este les dijo que sólo tenían que escuchar y hacer lo que iba a decirles. Jing y el otro individuo recibieron un severo ultimátum si tenían que seguirle, o se enfrentarían a su propia desaparición. El hombre misterioso había empezado a envolver la zona con un tipo muy potente de gas venenoso. El metal que estaba cerca de ellos empezó a corroerse. Ver este tipo de escena hizo que el otro soldado Hagi-En, también le rogó que lo salvara. Y todo el tiempo éste había estado analizando su situación. Sabía que este ataque tenía un amplio alcance y al mismo tiempo mortal. Sus pensamientos de encontrarse con gente que blandía objetos poderosos se hicieron realidad. Y esto provocó mucho más caos. Y como ellos también estaban en problemas, pensó que debía preocuparse primero por su propia supervivencia. Pero entonces el objeto que los protegía empezó a resquebrajarse. El hombre misterioso les pidió una vez más que se rindieran. Sabía que este escudo protector no duraría ni un poco más. Jing entonces le dijo que sólo se rendiría contra él con una condición. Y eso es si esta persona se ofrece voluntaria para convertirse en su subordinado. Este tipo dijo que en una cara seria. Añadió que ya se daba cuenta de que éste no se encontraba en el estado mental adecuado y prometió que haría todo lo posible por humanizarlo. Pero en lugar de calmar los ánimos y desescalar la situación, su declaración enfureció aún más a éste. Afirmó que Jing se había pasado de la raya. El conductor del vehículo entró en pánico y preguntó a su jefe por qué seguía provocando a su enemigo. Antes de que éste pudiera atacar directamente al carro del ejército, notó algo detrás de él. Un mundo poderoso y lo mandó a volar. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Jing entonces reveló que estaba molestando a propósito a su enemigo porque estaba esperando su apoyo. Y eso llegó con la presencia de Focas Detective. ¡Suscríbete al canal!